¿Eres español y aún no te has beneficiado de las rebajas de Sánchez? No te pierdas todas sus ofertas. Si eres Puigdemont, estás de suerte. Te espera una rebaja de la pena de sedición. Ya sabes, repetir te va a salir un chollo. Si has violado a una mujer, no sufras. Con la nueva ley del solo si es si, puedes conseguir hasta un 50% de rebaja en tu condena. Si has permitido que se gaste el dinero de los parados de Andalucía, en putas y cocaína, con la rebaja del delito de malversación, se te queda a la mitad. Y sin los barrotes oxidados del talego. Si quieres hacer un golpe de estado, el delito te sale a la mitad. La oferta incluye indulto por cada investidura socialista que tengas que votar. Si quieres pegar a una mujer, con la nueva ley animal te sale más barato que pegar a un gato callejero. Ya ves, una ranga. Si no quieres que los niños de Cataluña sepan hablar español, te rebajan la obligación del 25% en español para que te salga a 0%. Si tras amenazar y asesinar a guardias civiles en el País Vasco, aún te molestan, te los echan por el módico precio de unos presupuestos. Ya sabes, el mejor Black Friday, el gobierno de Sánchez. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo del programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya están viendo ustedes lo que está pasando en este país. La situación es muy grave, amigos, muy grave. Esto recuerda mucho a lo que pasó en el año 36, la destrucción de la democracia dentro del gobierno. Es lo que están haciendo socialistas y comunistas a toda velocidad. Hemos visto como a una diputada de voz, por llamar filotarra, a los filotarras que apoyan al Partido Socialista, se le ha expulsado del Congreso de Diputados. Hemos visto como Inés Montero, ya no es que haya pasado todas las niñas rojas, es que está al otro lado. Esta mujer, que es tóxica por naturaleza, ha llegado a acusar a la oposición como que es el partido de la cultura de la violación. Y mientras tanto, Michelle Batel, lógicamente, no le ha expulsado del Congreso. Y Pedro Sánchez la tiene ahí para tapar huecos con sus barbaridades. Lo cierto es que Pedro Sánchez está colocando a cada uno de sus miembros en las instituciones para ir tomando el control absoluto del poder. Lo hemos visto con la Fiscalía General. Vemos los ataques constantes a los jueces, los ataques para tomar el Consejo General del Poder Judicial con esas leyes ad hoc. Pero lo último y peor es que un ministro de Justicia que ha dado los indultos a los golpistas catalanes puede ser miembro del próximo Tribunal Constitucional junto a una asesora de Moncloa que, por cierto, está a favor de que se quite el 25% de español en Cataluña. Algo muy grave, algo muy gordo, amigos, se está preparando en España. Es hora de alzarnos todos, de levantar la voz y de decir hasta aquí hemos llevado. Lo llevo diciendo muchísimas semanas, pero cada día que pasa un escándalo tapa a otro y no somos conscientes de lo que está pasando. Pero la situación es muy grave. El deterioro de las instituciones españolas, el deterioro de la democracia, solo puede tener una consecuencia, que un tirano se convierta en un auténtico dictador de una dictadura bolivariana. Y Pedro Sánchez va a esa velocidad. Por lo tanto, creo que es hora de que partidos, de que sociedad civil se mueva, se mueva y haga algo para parar esta situación límite que estamos viviendo. En el programa de hoy, amigos, vamos a hablar largo y tendido de lo que ha pasado con Pilar Baselga. De hecho, vamos a hacer un editorial, que no se pueden perder todos ustedes, porque Pilar Baselga, lógicamente, cometió un grave error, se equivocó en sus declaraciones, pero Pilar Baselga es una señora de los pies a la cabeza y dicen que rectificar es de sabios. Y ella, que fue muy sabia, rectificó sus palabras respecto a Begoña Gómez. Con respecto a mí, amigos, lo dijimos todos en ese comunicado. Creo que hay cosas que no se pueden decir si no se tienen pruebas. Las cosas que se digan tiene que tener unas pruebas y todo el mundo cometemos errores. Pero, lógicamente, lo que no vamos a consentir es que bufones legañosos hagan una campaña de acoso y derribo contra Pilar Baselga y contra el periódico que pasan los límites establecidos. Hoy también estaremos aquí, amigos, hablando de la ocupación. Atención, Daniel Esteve de Desocupa estará aquí con nosotros. Y hablaremos también de lo que está pasando, amigos, en Mallorca, de ese juicio de Cruzat, que es una auténtica vergüenza, cómo los tribunales han liberado a ese señor que presuntamente dirigía la mafia de la noche en Mallorca. Todo un auténtico escándalo que los medios de comunicación pretenden tapar. Pero, como siempre, les digo a todos ustedes, amigos, ¿están ustedes preparados para empezar la rebelión? Pues acompáñenme y acompáñenme con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará con nosotros José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión española, junto a Dani Esteve de Desocupa. Hoy vamos a hablar largo y tentido de la ocupación en España. También estará nuestro querido amigo José María Garrido, junto a nuestra Leona de Nueva York, a nuestra querida Maybor Petit. Amigos, un auténtico programa, como siempre les digo, que no se lo pueden perder en ningún momento. También estará con nosotros Ignacio Gordillo para hablarnos de esos delirios jurisdiccionales o jurídicos que está haciendo el Gobierno de España. En primer lugar, permítanme decirles que nos pueden ver en Frecuencia 48 de Madrid, Frecuencia 23 de Valencia. También nos pueden ver en las redes sociales, pues a través de Dailymotion, en YouTube. Ahí tienen Distrito TV. Un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, como siempre, y a todos sus guerreros. También nos pueden ver en Distrito Televisión. Y recordarles que en nuestro canal patriótico, en Patreon, www.patreon.com.ar. De la cadena para que todos ustedes puedan disfrutarlos y además colaborar con este proyecto que se llama Distrito Televisión. También, amigos, pueden mandarnos sus teléfonos de WhatsApp o sus mensajes al teléfono 669-7286-73. Y si quieren información extra de la cadena, pues manden el texto Quiero Información. Recordarles que ya nos pueden ver, y eso ya, que ya no nos vean, no es, ya no hay excusa. Ahí tienen las aplicaciones. Ustedes tienen un teléfono inteligente, pues se van a la tienda y se bajan la aplicación. Ya no hay excusa. Tienen una tablet, exactamente lo mismo. Que tienen un teléfono inteligente, pues se van a la tienda de aplicaciones y se van al, ahí lo tienen, al Counter Store y se bajan la aplicación. Estamos en LG, en Sony, en Google TV, en Android TV, amigos, estamos en todos los lados, en todos los teléfonos de nueva generación. Además, si usted no tiene un teléfonos inteligente, pues pueden comprarse un 5TV Steve, tanto de Amazon, Google, como de Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues como siempre, amigos, como siempre, que nos vean desde Roku. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y vamos a empezar, amigos, porque, lo voy a repetir. La señora Vázquez Selga se equivocó en sus declaraciones, pero como sabia mujer que es, la rectificó. Pero que luego venga una pandilla de bufones con poca gracia a hacer una campaña, como se ha hecho, yo creo que pasan todas las líneas. Hemos visto como Don Pirolo y su circo, pues han lanzado un auténtico linchamento contra Pilar Vázquez Selga y contra la cadena. Creo, creo que no es justo que se digan cosas que se han dicho de ella en las redes sociales. Y además, lo que no vamos a aceptar son lecciones, lecciones de tipos tiparracos que decían cosas como esta. Vamos a ver el siguiente vídeo y concretamente como, por ejemplo, nuestro querido Risto Mejide, pues decía que hay que denunciar estas barbaridades y se ponía así tan pistonudo. Escúchenle lo que decía Risto Mejide respecto a las declaraciones, a las nefastas declaraciones, en este caso, de Pilar Vázquez Selga. Escúchenle. O sea, es triste, es muy triste que este tipo de declaraciones acaben salpicando absurdamente todos los medios, incluido este. Yo no me voy a excusar. Pero es que hay que denunciar que esta gente siga diciendo estas barbaridades. Se puede atacar a alguien por sus decisiones, por su política, por su acción de gobierno y es perfectamente lícito y es hasta sano. Ahora bien, decir esta barbaridad que se ha dicho sobre la persona que además no es ni siquiera el presidente del gobierno, es su mujer. En fin, me parece algo inaceptable, absolutamente inaceptable. Fijaos, pero lo más inaceptable de todo es que yo estoy aquí sacando pecho que tenemos a dos exministros, pero es que no siempre hemos tenido tan buen gusto eligiendo a la gente que se sienta en esta mesa. Porque la última persona que haya fundido esta teoría difamatoria, absolutamente inaceptable, pasó precisamente por este programa. ¿Cómo? Sí. Se llama... La verdad que es increíble de este señor, o sea, si Pilar Baselga va a su programa, no son ultras. Ahora, si viene a nuestra televisión, la televisión es ultra. Este tipo dice que es inaceptable. Que yo sepa, Pilar Baselga no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Pero que tú des lecciones de lo que es aceptable o no aceptable en los medios de comunicación, después de lo que dijiste cuando el coronavirus, amigos. Es que hay que refrescar la memoria. Vamos a escucharle lo que decía este señor sobre el coronavirus. Hola, Javier Oscurata, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, ayer denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos los que estáis viendo esto! ¡Estefanía! Gritad, Estefanía. Si estáis en peligro. Si estáis en peligro, es el mojo. No hay que nos hemos protegido. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Lo que pasa es que hoy hemos conocido esta última hora. Se confirman los tres casos de coronavirus en Barcelona, Valencia y Madrid. ¡Caramba, joder! Vamos a morir todos los que estáis viendo esto. Probablemente ya estéis muertos. Insisto, no seamos alarmistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es un fake. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Es un fake? Yo estoy tranquilo porque Girauta ha sobrevivido a Ciudadanos, el coronavirus se lo pasa por los huecos. Digo, no sé. Yo tenía mucho, mucho miedo de infectarme. No es mal que este super virus se frena con estas mascarillas de un euro. Ahora me siento muy seguro. Bueno, ya os lo dijimos ayer, no hay que ser alarmistas, Marta. Sí, nosotros estamos de broma, pero esto no dista mucho de la realidad. El tratamiento informativo del coronavirus es apocalíptico y ya está empezando a calar en la población. Fíjese lo que decían este tipo, que es inaceptable lo que decía la señora Pilar Gabaselga, es inaceptable. Por supuesto que es inaceptable, pero es inaceptable que tú, que tú des lecciones a nadie. Que tú, que eres un manteco, digas esas barbaridades sobre esta señora y sobre esta cadena. Porque hay que recordarte que después de decir que esta noticia era un fake, han muerto 115.000 personas por coronavirus. Y amigos, el circo de Don Pirolo seguía y sus payasos, pues lógicamente, seguían diciendo de las suyas. Porque lo cierto, lo cierto, que Pilar Gabaselga será lo que sea. Yo lo que ha dicho nunca lo compartiré y además no hay pruebas en mi opinión de esas palabras. Y por eso se arrepintió. Pero, por ejemplo, Pilar Gabaselga no es un personaje que quiera destruir España. No es un personaje que apoya a golpistas. Y personajes así, en esta cadena no hay. Sin embargo, miren esta noticia, amigos, miren esta noticia. La última arrestada recurre a la golpista de Rahola para intentar salvar su programa linchando a Inda. O sea, ¿cómo vas a dar tus lecciones de nada? Manteco, que eres un manteco legañoso. ¿Cómo vas a dar lecciones de nada? Cuando llevas a gente que quede destruir la nación. Pero sigamos, amigos, porque es que, claro, en esta película que se ha ido montando este señor, pues ahora ya llegamos a una notería conspirativa. Porque va a parecer que ahora que Pilar Gabaselga es yo soros. Escuchen, escuchen a Mariló Fernández. Además, una teoría negacionista de extrema derecha cuestiona la sexualidad de Begoña Gómez, de la esposa de los Sánchez. No, es que esto es delirante. Es delirante, absolutamente delirante. Y además le acusa de tener vínculos con el narcotráfico marroquí. Así que tanto Macarena Olona como Irene Montero han mostrado su repulsa hasta estas descalificaciones. Bueno, porque ya empiezan, amigos, ya ahora desencuencias que es una conspiración negacionista a nivel mundial. ¿Quién lo ha visto y que le ve a Mariló? Mariló, ¿te acuerdas cuando te decían estos que ahora defiendes que querían azotarte hasta sangrar? No se montó tanto lío como estas desgraciadas palabras. Pero vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque ¿se acuerdan de Ábalos? Sí, este tipo que dice que dejó entrar a Delsi y sus 40 maletas. Pues atención, que llega a decir, la burra la siguiente, que por personas como Pilar Baselga, pues se puede acabar la democracia. Escúchenlo. Así es que no banalicemos. Esto se carga la democracia, pero sobre todo, ¿sabes lo que se carga? La convivencia. Yo soy un defensor del civismo y de la buena educación y de las normas de cortesía. Alguno podría decir, eso todo es formalismo. No, eso es lo que nos hace posible convivir y encima convivir con felicidad. Si nos desprovemos de todas estas normas de cortesía, de la buena educación, del buen trato, esto no vale la pena vivir así. Y efectivamente, todo eso no es sino poner los elementos necesarios para que otro tipo de violencia más conocida, como es la física, pueda surgir por cualquier inconsciente que no es inteligente, como decías antes. Es increíble que este tipo, que representa un gobierno, que ha pactado con terroristas, que ha pactado con golpistas, que tendrá que dar muchas explicaciones de sus viajes a Venezuela y sus relaciones con Venezuela. Muchísimas explicaciones que todavía no le han dado. Que fue el mismo que dejó de entrar a Delcy Rodríguez, con esas de forma ilegal a España, incumpliendo el mandato de la Unión Europea. Que todavía no ha explicado que había en esas 40 maletas. Explícalo Ábalos. Que éste diga ahora que porque una señora como Pilar Baselga haya dicho lo que ha dicho de forma errónea, se pone en peligro la democracia. Esto es de aurora boreal. Pero el circo de Don Pirolo y sus payasos, pues lógicamente, seguían para adelante, amigos, porque, como lo he dicho, ahora Pilar Baselga forma parte de una conspiración internacional. Y escuchen, a un pobre muchacho que sale, que al parecer le gustan mucho los garbanzos, pues ya mezclamos aquí todo esto de un simple tuit y aquí hay una conspiración mundial para atacar a la señora de Pedro Sánchez. Escúchenlo. Cron en Francia es el gran rival de los grupos conspiranoicos. ¿Quién está detrás de estos bulos? ¿Quién los financia, como decía Ábalos? Originalmente muchos de estos bulos nacen en ambientes de la conspiración. Se mueven allí y originalmente son inocuos. Por ejemplo, los primeros vídeos que tenemos en el caso de Begoña son de 2018, 2017. Se mueven en pequeños blogs sin relevancia. Y luego, más adelante, empiezan a ser utilizados por los partidos de extrema derecha. Siempre un poco en la marginalidad. Es muy llamativo, por ejemplo, si vemos cómo funcionan en Twitter. Cuando estos bulos se lanzan, luego son renteados por miles de cuentas automatizadas que comparten el bulo. Es decir, aquí hay alguien con mucho dinero compartiendo todas estas mentiras. Exactamente, querido Manteco. Hay mucha gente con mucho dinero que comparte estas mentiras. Exactamente. Porque la verdad que no ha sido ninguna organización conspiranoica a nivel mundial. No, no, no. No ha sido la ultraderecha ni la derecha la que ha cogido este corte y lo ha hecho viral y lo ha hecho que se introduzca en todos los periódicos. No, 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 no. Porque tenemos las pruebas. Pero está lo mismo. Aquí montamos una historia con otra. Vamos mezclando y montamos aquí un lío para que nadie hable de lo que tenga que hablar. Que era de la señora Montero, de su ley y de cómo están saliendo los violadores a la calle. Y tampoco hablemos del gobierno Sánchez. Porque todo esto, todo esto ha sido la gente de Montero que la ha sacado para tapar, para tapar esa ley nefasta de la amiga del señor Iglesias. Y aquí tenemos las pruebas. Miren lo que dice este tuit. Se lo leemos. Es artefacha presume directamente del haber hecho el corte. Dice la gente que nos ve. Ninguno había dicho ni mu. Encantado sabiendo que es un bulo. Cuando no creyéndoselo a pies juntillas. Y si no saco yo, esto no pasa nada. Un tío tuiteando en pijama ha hecho tamblear una televisión entera de ultraderecha. ¡Ojo! Sí, está. Amigos, los cimientos del SES están tambleando por este hombre. Hoy me voy a la cama. Hoy me voy a la cama. Me han cortado el tuit, pero se va a la cama contento. Ahí lo tenemos. Con una sonrisa. Pues muy bien. Muy bien artefacha. Pero luego este tipo, amigos, este tipo es el que le pasa la información, es el que le pasa la información a Ignasi Guardanz. ¿Ignasi Guardanz quién es? Pues un miembro, un tipo que formaba parte del partido tan corrupto que dirigía el señor Puyol, que era como hija de Ciudad de Ñuillón. Y que luego se convirtió en director general de cine con el señor Zapatero. Vamos a ver el tuit de Ignasi Guardanz. Ahí lo tenemos. Ahí verán. Es este señor el que lo lanza. Y ahí tenemos el millón de reproducciones. Y donde se crea una cuestión de estado por unas desgraciadas declaraciones de la señora Pilar Barseda. Que, por supuesto, aquí nadie las comparte. Todo lo contrario. En ningún momento compartimos nada de eso. Pero aquí no estaba diciendo al chico este que le gustan tanto los garbanzos. No estaba diciendo que esto había sido, hay mucho dinero detrás. Y que habían sido Vox los que habían retuiteado la noticia. No, amigos, ha sido la propia izquierda. De hecho, aquí tenemos un tuit de Liberal en Furreñara que lo dice directamente. Dice, prácticamente ninguno de vosotros habríais oído nunca hablar de Pilar Baselga. Y algunos de Distrito TV, antes de que este vídeo fuera difundido por los altavoces mediáticos de la extrema izquierda para distraer la atención de los violadores que Irene Montero está sacando a la calle. Y esa es la realidad, amigos, desde aquí. Bravo la extrema izquierda, bravo a los altavoces mediáticos. Cómo son capaces de tapar el escándalo del siglo. Cómo son capaces de tapar que están saliendo decenas de violadores a la calle por una ley infecta que ha hecho la señora Irene Montero. Y desde aquí, amigos, desde aquí, me gustaría, porque no todos los medios de izquierda, fíjense que yo los he criticado, se han comportado mal. Ha habido periodistas, todavía hay periodistas. Por ejemplo, Manuel Viejo en El País, pues por lo menos llamó a esta cadena para pedir la opinión y para por lo menos tener en cuenta el comunicado que se hizo. También el diario .es, del señor Escolar, que aquí le hemos dicho de todo, pues también publicaron en el comunicado. El resto era lo mismo, el resto era tirar mentira, linchar sobre todo a la señora Baselga, de paso decir que si somos insultas o dejamos de ser, y más o menos decir que esto es una conspiración mundial, amigos, una conspiración mundial, pues preparada por no sé quién. Pobre Pilar Baselga, amigos, que ha recibido insultos de todos los tipos y le han hecho un linchamiento que yo creo que no se merecía. Equivocada estuvo, metió la pata, pero también, a diferencia de estos bufones legañosos, a diferencia de estos bufones legañosos, ella pidió perdón porque se había equivocado. A ver si aprendéis, a ver si aprendéis, don Pirolo y vuestro círculo. Y las lecciones, las lecciones para vosotros, para vosotros. Pero a nosotros, vosotros, no nos dais ninguna lección. Y recuerden, amigos, que no les engañen los bufones legañosos, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y, amigos, perdónenme que me haya extendido un poco en esta editorial, pero, lógicamente, había que aclarar muchas, muchas cosas. Y vamos a continuar, vamos a continuar y conectando con el que fue fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo. Buenas noches, don Ignacio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jesús Ángel, ¿cómo estáis? Muy bien. Don Ignacio, que está ahora mismo en campaña para ser un diputado del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cómo va esa campaña? Pues muy bien, porque tenemos un futuro decano extraordinario. Nuestro querido amigo Miguel Durán, que está demostrando una integridad, una preparación, una moderación y un conocimiento. El Estado, de hecho, es espectacular. Mientras los demás se dedican a crear problemas, ahí nosotros vemos que lo que hace esta candidatura presida, como decíamos, por Miguel Durán, la verdad es que aplicar la ley. Preocuparnos de que no haya corrupción, preocuparnos de que el colegiado esté protegido, que los colegiados jóvenes también sean ayudados desde el primer momento y que sea un colegio realmente abierto para todos los colegiados y que todos tengamos la posibilidad de estar con independencia de las ideas de cada uno, con independencia del pensamiento de cada uno. Pero lo más importante es buscar un colegio que sea el colegio de todos y que sea indiferente la edad, la ideología, la forma de pensar. Es importante. O sea, un colegio para todos los abogados y no para unos pocos, es lo que quiere decir usted. Sí. Don Ignacio, vamos a meternos en materia. Le voy a leer la siguiente noticia. Sánchez, o directamente le voy a poner el siguiente vídeo. Y donde Sánchez situará en el Constitucional a un exministro y además el que aprobó los inductos del proceso. Vamos a escucharlo. El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según ha adelantado el país y han confirmado fuentes del Gobierno y jurídicas. El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al Constitucional que le corresponde por cuotas sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Y finalmente, así sucederá ante el bloqueo de los magistrados conservadores. Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita al Pleno del TC, ya que es quien debe dar el permiso a los eleccionados. Por su parte, aún no hay visos de acuerdo en el Poder Judicial para la elección de sus dos magistrados para el Constitucional. Mientras que el sector progresista haya puesto encima de la mesa el nombre del juez del Tribunal Supremo, José Manuel Vandrés, la parte conservadora del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde 2018, no ha dado un nombre. Don Ignacio, esto se está pasando ya todos los límites, todas las líneas rojas que el señor Sánchez proponga al señor Campos, que fue ministro suyo, además, el que dio los indultos a los miembros del proceso, y a Laura Díez, que es asesora de Moncloa, como miembro del Tribunal Constitucional. Esto parece prácticamente que es un asalto deliberado a una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, es lo que viene haciendo desde que formó parte del gobierno, presidió el gobierno el señor Sánchez. Recordemos cuando dijo que en la Fiscalía, ¿quién dirige la Fiscalía? Dijo yo. Pues aquí lo mismo. ¿Quién dirige el Tribunal Constitucional? Yo. Pongo la gente que quiere y deseo. Todos sabemos, aunque una persona no conozca el mundo del derecho, que un tribunal como el Constitucional tiene que ser imparcial, independiente, formado por personas ajenas totalmente a la política. Y aquí lo que hacen, nombran dos personas. Dos personas. Uno, que ha sido ministro con el señor Sánchez, que ha aprobado con su consentimiento varias leyes, que ha estado en el Parlamento cuando se han aprobado leyes, que, como decían antes ustedes, que incluso ha intervenido en los indultos de los secesionistas, y a otra persona también, que vemos que ha sido asesora de la Generalitat, asesora al gobierno, etc. Es decir, la vergüenza es total. La vergüenza es total para los magistrados del Tribunal Supremo, porque la verdad es que cómo puede venir a formar parte de una persona que no han dictado una sentencia en su vida, que no han intervenido nunca en asuntos jurisdiccionales, y que ahora de repente son magistrados del Tribunal Constitucional simplemente por su currículum en favor del gobierno, en favor de los independentistas, en favor de los separatistas. Y eso es vergonzoso. Yo creo que los primeros que tengan que protestar son los magistrados del Tribunal Constitucional y los ciudadanos. Porque los ciudadanos, cuando vemos que este tribunal tiene que ser la garantía del cumplimiento de la Constitución española, vemos que lo que estos señores van a hacer ahora es cumplir lo que a ellos les interesa a los partidos. ¿Quieren ustedes que van a declarar un estado de alarma constitucional o inconstitucional, como ocurrió con estos magistrados, cuando ellos son los que lo han aprobado, o unas medidas económicas cuando ellos son los que han aprobado esos reales decretos? La verdad es que no lo esperemos. Es una auténtica vergüenza. Yo invitaría a los magistrados del Constitucional a dar un golpe en la mesa del partido, que se ha dicho así no podemos seguir. Y ciertamente vemos que se han cargado el Consejo General por el Judicial porque lo quieren controlar para que no haya independencia. Y también ahora vemos con estos dos nombramientos propuestos al Tribunal Constitucional también va a declararlo en vía muerto. Creo que la labor que tiene el señor Sánchez es cargar, destrozar todas las instituciones. Y ahora lo vemos una vez más como hizo con la Fiscalía. Nombrado fiscal de Estado no olvidemos a una ministra de Justicia y ahora vemos que aquí vuelve a hacer lo mismo el Tribunal Constitucional. Señor Gordillo, bueno, lógicamente el señor Sánchez está también muy bien acompañado por una serie de ministros, en este caso ministra, que es capaz de sacar a los violadores a la cárcel, hacer leyes que son en el género y encima provocar unas broncas increíbles en el Parlamento. Ella sí que utiliza violencia política diciendo barbaridades como la siguiente, la que vamos a escuchar a continuación. Esto es lo que hace el gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Pido silencio, por favor. Don Ignacio, declaraciones lamentables que en cualquier otro país esta señora estaría sacada del gobierno pero a patadas por el primer ministro y, sin embargo, es una más a sumarla a lo de esta señora, ¿no? Sí, la verdad es que es una vergüenza total y completa. Digamos a los ciudadanos que esta ley se aprobó sin el visto bueno del Consejo del Procuricial y la Fiscalía del Estado ni tampoco del Consejo del Estado que no por personas expertas no lo vieron. Que incluso cuando se dijo por los propios fiscales y jueces que esta ley podría traer estos problemas que hay ahora se dijo que eran fascistas, que eran personas que tenían intereses. Cuando se ha visto que esta ley lo que debía hacer es proteger a las víctimas en la mayoría de los casos mujeres lo que ha hecho es protegerlas totalmente. Estas víctimas ahora, ¿qué pueden ver cuando el violador, el agresor está en libertad o a punto de ser puesto en libertad por esta ley? ¡Qué vergüenza! Y dice un hombre, pero es que a lo mejor la ley no se interpreta bien. Pero miren, si es que lo primero, un delito como el de abuso deshonesto se ha desaparecido la ley. Ya no hay abuso deshonesto. Abuso deshonesto sin diferencia de la agresión, que la agresión es con violencia e intimidación. En segundo lugar, la agresión se baja la pena y por eso ahora estamos viendo cómo se están rebajando las penas. Aquí en el despacho mío estamos con asuntos que nos pasan para ver qué informe vamos a hacer sobre la nueva ley, esta ley del sí es sí. Y que, pues lógicamente, si son personas condenadas que hemos desprendido, de la noche a mañana nos vemos que bajan la pena. Y es una vergüenza. Sin haber hecho nada, ponenles en libertad. Yo creo que no hay derecho a lo que se ha hecho con las víctimas de los delitos de agresiones sexuales, víctimas de estos delitos. La señora Montero, como decía muy bien usted, lo que tenía que haber hecho es dimitir, irse a admitir su error y esto no debe volver a suceder. Que podíamos ir al Tribunal Constitucional en el acuerdo, pero fíjense que informa al Tribunal Constitucional si ahí va a ser el señor Campos y su cuadrilla los que van a resolver. Entonces nos veremos que otra cosa que mantén esta ley, que es una auténtica vergüenza en el derecho europeo. Sí, efectivamente una auténtica vergüenza, pero más vergüenza es como, por ejemplo, antes se expulsaba a los setarras cuando ni siquiera hacían un juramento adecuado en el Congreso de Diputados y ahora simplemente nombrar a los filotarras que están apoyando al gobierno es motivo para ser expulsado del Congreso de Diputados porque, claro, ya son amigos. Vamos a escuchar el siguiente vídeo donde el señor de Celis expulsa del Congreso a diputada de Vox Patricia Rueda. Y esto hace que nos planteemos que este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras nacionalistas y golpistas. A Pepe Soe le voy a recordar... Señoría, un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el calificativo filotarra, por favor. Señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor. Por primera vez le llamo al orden si le tengo que llamar tres veces le quitaré la palabra. Le pido por primera vez que retire esa calificación. Señoría, le pido por favor que retire esa expresión y continúe su intervención, por favor. Te voy a quitar la palabra. Por segunda ocasión y le advierto que a la segunda llamada le tengo que advertir que a la tercera le retiro la palabra. Le pido que retire esa expresión, por favor. Gracias. Señoría, retire. Pues efectivamente, él no retiró esa expresión y fue expulsada. Pero qué diferencia cuando González Pons pedía juramento a los filotarras de R. Batasuna y cuando no acataban el juramento con el formalismo adecuado, eran expulsados. Veanlo. ¿Protestáis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Don Juan Cruz y Dígoras de Guerricaveitia, juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Doña Itziara Izpurua Egaña, don Ángel Alcalde Linares y don Juan Cruz y Dígoras de Guerricaveitia, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputados. Les ruego abandonen el hemiciclo. Don Ignacio, usted que ha estado luchando contra la banda terrorista ETA desde la Audiencia Nacional, jugándose la vida. Y ahora ver lo que pasaba en el año 86, cómo se trataba a los proletarras, se trataba como lo que eran, el brazo armado de una banda de asesinos. Y ahora ver cómo el presidente del Congreso directamente los defiende y echa al diputado que se atreve a criticarlos, yo creo que es como una gran frustración, ¿no? Sí, es lamentable. Lamentable porque la señora Rueda, a la cual no conozco de nada, pero que ciertamente tiene hasta razón, el Gobierno está negociando con estas personas relacionadas con ETA. En Bildu, concretamente, hay personas que han estado juzgadas, condenadas por su relación con ETA. Hay personas, como el señor Otegi, que han estado condenadas en la cárcel por temas de delitos muy, muy graves. Y estos son los señores que el Gobierno usa para los presupuestos, para conseguir las leyes que le interesan. Y, por otra parte, ¿quiénes son los otros? No son los ETA, pero también por unos delitos gravísimos, como los delitos de sedición, que han sido condenados los partícipes en los hechos del 1 de octubre. Y estas personas, que les han indultado indebidamente, que han sido condenadas por la sala, según el Tribunal Supremo, es decir, el más alto organismo español, sin embargo, estas personas son las que están manteniendo el Gobierno. Si la señora Rueda dice claramente que estas personas son aquellas en las que el Gobierno se está apoyando para mantenerse en el poder, la verdad es que tiene toda razón. No hay motivo para expulsarlo ni quitarle la palabra, sino reconocer que el Gobierno lo que está haciendo es jugar con los intereses de todos los españoles para satisfacer a unos cuantos y unos cuantos que, como vemos, uno, relacionados, lógicamente, con los miembros de ETA, relacionados con altas bandas terroristas y relacionados, sobre todo, con el golpismo, con personas que han atentado contra la Constitución, que después de la vida, lógicamente, es el bien jurídico más importante. Y yo creo que esta señora tiene toda razón en decir que no hay derecho en que el Gobierno español esté con estos compañeros de viaje. Bueno, Ignacio Gordillo, muchísimas gracias por haber estado aquí, en el Mundo al Rojo, y muchísima suerte en esas elecciones al Colegio de Abogados de Madrid. Pues muchas gracias a ustedes, para mí es un honor participar en este programa y espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Eso seguro que no, está usted invitado para otros días. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice denuncian al Supremo y a la Fiscalía Europea, o denuncian a Pedro Sánchez ante Supremo, sería, y frente a la Fiscalía Europea por un delito de falsedad documental. La Alianza de Denunciantes de Autoritarismo Judicial denunció el pasado 11 de noviembre a los gobiernos de Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembros, tal y como informó en su momento Periodista Digital. La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles. Además, se envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo. Ahora conocemos que en la denuncia también se incluyen falsedades en los documentos oficiales remitidos al Parlamento Español y a la Unión Europea. Y así, tal como explica PDE, fuentes de esta organización, en el punto 4 de la denuncia se recoge literalmente que más ilegal aún es que presentar un plan presupuestario 2020 del Reino de España el día 15 del 10 del 2019 a la Comisión Europea sin aprobación del Parlamento. En la introducción de ese plan se falsea la situación diciendo, la elaboración del plan presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones. El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50 barra 1997 del 27 de noviembre, continuando con la falsedad en el mismo primer párrafo del plan se dice otras falsedades. Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el próximo año. En el segundo párrafo se dice así, el enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del plan presupuestario para el 2020 consiste en un escenario fiscal de inercia, recalca la denuncia. Y además que de esta forma el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los presupuestos generales del Estado del 2017, que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y anticipaba que volvería a incumplirlos, como hizo en el 2018 y en el 2019, con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia. En el plan se dice respecto al 2019 lo siguiente. Así, para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit del 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el programa de estabilidad. Mientras Funcas preveía un 2,3% y el Banco de España en junio refería un 2,4% del PIB. Pero el Gobierno superó todas las previsiones y los llevó a 3,08% incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión Europea del 3%. Otros puntos de denuncia, como el apartado 9, también pone de manifiesto otros supuestos delitos de falsedad documental y las denuncias recuerdan que también se denuncian las falsedades de los presupuestos generales del Estado para el 2023. Pues amigos, ya lo adelantamos la pasada semana, esta denuncia, Pedro Sánchez estaba preocupado. Es cierto que esta alternativa o esta actuación de estos compañeros marca una diferencia donde a todas luces se está incumpliendo la ley, se está incumpliendo la ley del presupuesto de España, se está incumpliendo la ley con respecto a la Unión Europea y es evidente, porque todo queda por escrito. A sabiendas de que no iba a cumplir la ley, no le importó mentir en un documento público al señor Sánchez, amigos. ¿Qué le parece esto? Que nuestro querido presidente del gobierno no le importara incumplir en un documento público las previsiones económicas. Pero claro, claro, después de ver lo que pasó con su famoso doctorado, que también es otro documento público, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que a un presidente del gobierno que hace un doctorado, que dicen que la mayor parte de su doctorado es un doctorado plagiado, que luego dicen directamente que encima no se lo ha hecho, que se ha hecho un negro, sigue siendo como presidente del gobierno? Pues, ¿esto para Sánchez qué es? ¿Falsificar las previsiones económicas tanto para España como para la Unión Europea? Pues no es nada, amigos, es otra más, otra más de gambas que no nos tragamos. Hombre, esto no puede ser. Es cierto que, de nuevo, hay que hacer un alegato positivo hacia los compañeros que han puesto esta denuncia y que hay que luchar por tierra, mar y aire ante esta tiranía. Lo digo así. Tierra, mar y aire ante esta tiranía. Y la sociedad civil toma posiciones. Pero, amigos, lógicamente, lógicamente, lo que pasa aquí, o esta actuación, tendría que venir también de los partidos políticos. Ahí lo dejo. Y vamos a seguir, porque, atención, lo que dice esta noticia, Sánchez entra en pánico, debacle del PSOE en el ensayo previo a las generales escalofríos en la sede de Ferraz. Dos precedentes le recuerdan al PSOE que un hundimiento en las elecciones municipales y autonómicas es el paso previo a ser derrotado meses después en las generales. Ya sucedió en mayo de 1995 y en 2011. El PP de José María Aznar y luego de Mariano Rajoy lograba una holgada victoria en esos comicios locales y meses después se imponía el partido en el gobierno al PSOE de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente. Ahora, a un año vista de las generales, que serán en diciembre de 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez entra en pánico ante la encuesta de GAST3 publicada el pasado 27 de noviembre de 2022 para el diario ABC. Según este rotativo, la formación de Alberto Núñez Fijó recuperaría prácticamente 10 puntos con respecto a la misma cita que se celebró en mayo de 2019 en el que se celebraron elecciones municipales y autonómicas. Los populares pasan del 23,1% al 32,8%, lo que augura que retendrán los grandes feudos actuales, especialmente Madrid, Zaragoza y Málaga, amén de postularse para recuperar otras grandes capitales como pueden ser Sevilla o Valencia. Un factor a tener en cuenta, más allá de la pésima gestión del PSOE a nivel nacional, algo que influye directamente en el ánimo del votante, aunque sea un proceso local, es la práctica desaparición de ciudadanos del mapa. Aquí también los españoles ven a la fuerza de Inés Arrimada como una formación poco fiable y de los 9,2 puntos sacados en el 2019, ahora se queda en un esmirriado 1,1. El PSOE, si bien no pierde a priori mucho terreno comparándose con lo logrado en mayo de 2019, sí que teme perder muchísimas alcaldías de tronío, pero especialmente es Madrid lo que sigue persiguiendo a Sánchez como una pesadilla en sesión continua. Tampoco andan las cosas como para tirar cohetes en lo que se refiere a los comicios para las autonómicas. Cierto es que se ponen en juego 12 demarcaciones, ya que Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco van aparte en el calendario electoral, pero la gran mayoría de territorios, 9, están en manos del Partido Socialista. Así las cosas, mientras los populares solo se juegan Madrid y Murcia, donde todo parece indicar que repetirán mandato Isabel Díaz Ayuso y Fernández López Miras, respectivamente, el PSOE sabe que tiene circunscripciones que pueden dejarse claramente en las urnas. Pues efectivamente, amigos, el PSOE puede ser un auténtico debacle y sería ese punto de inflexión que todos estamos deseando. Lo cierto es que si cae Castilla-La Mancha, si cae Extremadura, si cae Valencia y si cae Aragón, el desastre electoral sería brutal. Y ahora mismo todas esas comunidades autónomas están a borde de poder caer. Y eso sería el primer paso para tumbar a Pedro Sánchez y a su cuatrieño infernal, cuatrieño negro, que está llevando a España a un callejón sin salida. Pero mientras tanto, Pedro Sánchez, mientras lleva o no lleva a España a un callejón sin salida, mientras llegan o no llegan las elecciones, atención que ellos siguen con la metralleta y disparando a todo lo que se mueve. Miren la siguiente noticia. Dicen, Sánchez y Podemos pactan el asalto a la corona, reforma penal contra el rey Felipe V. Dice, tras las concesiones de Pedro Sánchez a delincuentes o asesinos condenados, presos de ETA, indultos a los golpistas catalanes, rebaja de penas a delitos de malversación o de sedición y la puesta en libertad de agresores sexuales condenados, ahora llega el asalto final a la institución del Estado. Así es, Unidad Podemos maniobra para desbloquear una reforma del Código Penal que lleva año y medio congelada en el Congreso, la eliminación de tipos como las injurias a la corona y a las instituciones del Estado, la ofensa a sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo. Una vez el PSOE se ha abierto a promover una reforma para hacer desaparecer el delito de sedición, los morados quieren que los socialistas cedan también con una modificación legal que apoyaron nada más empezar en el mes de junio de 2021, pero cuyo avance llevan obstruyendo desde entonces, tal y como recoge en su momento 20 minutos. La publicación de la que nos hacemos eco incide en que el pasado jueves, precisamente en el debate en el Congreso en el que se aprobó empezar a tramitar la reforma de la sedición, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Assens, afirmó que el Código Penal está plagado de delitos envejecidos y que no respetan los límites constitucionales como el principio de legalidad y proporcionalidad. El diputado Cotarán no ofreció detalles sobre las enmiendas que presentaría Unidas Podemos a esta proposición de ley, pero fuentes del partido aseguran que se plantean modificaciones en los delitos de desórdenes públicos para que afecten lo menos posible a derechos como los de la protesta o manifestación. Estas fuentes también descartan presentar enmiendas que sirvan para que la proposición de ley elimine además delitos como las injurias a la corona, al rey Felipe y familia real, los ultrajes a España o la censa a los sentimientos religiosos, cuenta citado medio. No obstante, la dirección de Unidas Podemos asegura que no contempla presentar enmiendas para que estos delitos relativos a la libertad de expresión queden despenalizados junto a la sedición, algo que tiene cierto sentido porque esta reforma del Código Penal se está tramitando de manera express y añadirle la eliminación de delitos muy polémico complicaría aún más la tramitación. Pues ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen. Esto es un suma y sigue, lo hemos dicho. Eliminamos la sedición, eliminamos la manifestación, hacemos una ley para violadores, para que se reduzcan las penas, luego tomamos el Tribunal Constitucional, metemos a dos garbanceros de nuestra cuerda y preparamos los referéndums para Cataluña, para el País Vasco y para quien sea. Y esa es la realidad de esta gente. Y aparte, le damos ya un golpe de muerte a Su Majestad del Rey. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez, ¿qué ha hecho con Su Majestad del Rey? Totalmente le ha hecho desprecios una vez y otra vez a él en todos los actos. Lo vimos en la última fiesta nacional, lo vimos claramente. Y además lo vemos cuando se viaja, cuando se va a Hispanoamérica, el trato que le dan los caudillos bolivarianos a Su Majestad del Rey. Son faltas de respeto constantes ante Su Majestad del Rey sin que el gobierno de España haga nada. Pero es que Sánchez, amigos, no solo quiere ser primer ministro, quiere ser jefe del Estado. Y para tener una república bolivariana, le sobra Felipe V. Ya ha expulsado al padre, ya lo tiene lejos, lo tiene ahí por cerca de Catar. Que se quede allí, que no venga, hombre, no venga. Porque claro, es que Juan Carlos I es un asesino en serie, según estos, ¿no? No, no, Juan Carlos I no ha cometido ningún delito que yo sepa ni está condenado por la justicia. Ahora, sus amigos, sus socios que gobiernan de la ETA han matado hasta al apuntador. Junto al partido Podemos, que es el comunismo en grado sudo, el comunismo que representa la muerte de más de 100 millones de personas. Eso sí, eso sí, no pasa nada. Y ahora vamos, que podamos insultar a la bandera, que podamos insultar a Su Majestad del Rey, que podamos insultar al Estado. ¿Por qué? Porque el próximo paso es destrozar el Estado, es destruir, es aniquilar el Estado para establecer su tiranía, amigos. Y esto es que es una noticia sobre otra noticia, sobre otra noticia, lógicamente no tiene que dar lugar, porque serán ya los últimos bastiones. Si cae Su Majestad del Rey, amigos, estamos a un paso, a un paso de esa dictadura bolivariana. Y amigos, antes de irnos a publicidad, donde hoy tenemos, después tenemos un auténtico programón, estará Dani Esteves, José Antonio Vera, estará también Teresa Huelles, estará Maybo Petit, José María Garrido. Vamos a hablar, sobre todo en este bloque, a continuación, de la ocupación y de qué leyes se pueden hacer para desocupar a esta gente. Mientras tanto, hay una empresa que se llama Desocupa, que está haciendo una labor que no tiene precio. Pero antes de irnos a publicidad, permítanme hacerle el siguiente comentario. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectado del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas, Hotel Spat, el más exclusivo de toda la Costa del Sol, amigos. Ahora, precios especiales para este puente, el hotel Las Dunas, que está a pie de playa. Un auténtico lujo, amigos, que para este puente se lo recomiendo para descansar, para aliviarse de las tensiones del día a día de la ciudad y para venir nuevos, para luchar contra el marxismo cultural. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque si se van, nadie se lo va a contar. ¡Gracias! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados, a nosotros, José Antonio Vera. ¿Cómo estás, don José Antonio? Muy bien, muy buenas noches, don Jesús. El día 8 se estrena su nuevo programa, a las 10. Distrito Televisión. El día de la Inmaculada Concepción. Un día magnífico. Debates en el Real Casino. Sí, señor. Y empezamos con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial y está usted invitado. Por supuesto, yo encantado de ver sus programas. Además, no me voy a perder ninguno, porque sé de buena tinta que prepara un auténtico programón. Vamos a ver cómo sale. Ahí estará toda la resistencia viéndole. Seguro, seguro. Y con nosotros también está Dani Esteved, de Desocupa. Buenas noches, Dani. Y bienvenido. Primera vez aquí en el mundo del rojo. Primera vez. ¿Cómo se siente uno tan rojo? Te lo diré luego. Pero no, pero también, igual, también está por el programa. Don Jesús de rojo lo único que tiene es la corbata. Lo imagino. Y en Mapa Mundi. Ah, sí, en Mapa Mundi también, sí. Daniel, ya estábamos hablando antes, aunque luego ya hablaremos del tema de la ocupación largo y entendido, pero ya comentaste, es de Barcelona, has tenido que venir de Barcelona por seguridad, directamente, ¿no? Exactamente, cuéntanos qué es lo que esos garbanceros querían hacerte. En Barcelona, para el que no sepa, hay un barrio que es Gracia, que es el barrio Ocupa por antonomasia. En ese barrio está ocupado el 31% de todo el barrio, que significa que son cientos o miles de viviendas, diría yo. Yo diría casi mil, sí. y entonces allí el perfil del Ocupa son prácticamente todos los grupos estos de perroflautas, los CDR, los que rompieron Barcelona en su día. Tienen problemas con el agua y con el jabón, ¿no? Exactamente, bastante, más que nada que no lo han conocido nunca. Como los vampiros con el agua bendita. Algo así. Estos CDR que pertenecen a la CUP y todo esto, que tienen muchísimos locales cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona, pues a estos tipos yo les he hecho la guerra desde hace mucho tiempo, les he desocupado muchísimos edificios y casas y entonces me pusieron una bomba, me pusieron una bomba que por desconocimiento, ignorancia o simplemente porque son cuatro pelagatos, se equivocaron de dirección. Pusieron una pintada que ponía Daniel Esteve próximo de Saucio el tuyo y con un artefacto explosivo incendiario. Yo no me lo creía cuando me llamó la policía, no me lo creía porque me llamó un jefe de Mossos y me dijo Daniel, tienes que venir a comisaría por el tema de la bomba y digo, ¿qué bomba? Me dice, te han puesto un artefacto los CDR y digo, no me lo creo y me dice y aparte fueron tan listos que lo reivindicaron en su página web. Lo reivindicaron, lo pusieron, hoy le hemos puesto un artefacto al no sé qué Daniel Esteve y tal pero bueno, fueron tan cáfres que no explotó. Daniel, tienes que saber que los que ponen bombas, los que matan, luego son los que no gobiernan. Sí, efectivamente. Entonces, por un tema de seguridad porque aparte también habían aparecido otras pintadas y todo y como yo, opero tanto en Barcelona como en Madrid, me vine a vivir a Madrid, controlo la central que está en Barcelona, bajo a Barcelona dos o tres veces al mes pero en Madrid estoy y en Madrid me voy a quedar, me cuidan mucho en Madrid. Bueno, quédate aquí en Madrid. No, en principio me voy a quedar. La gente te quiere y además es una ciudad abierta donde esas cosas gracias a Dios no pasan. Y por desgracia la Barcelona que tanto quiero y amo porque yo he nacido ahí está está para el arrastre que digo yo, es una vergüenza. No es que ya no puedas bajar a pasear a la zona de las Ramblas porque te van a quitar el reloj. Antes con discreción ahora te apuñalan para robarte pero es que ahora están subiendo, te pongo un ejemplo, están subiendo a zonas como Paseo de Gracia, se están metiendo en hoteles de cinco estrellas. Yo que conozco mucha gente que trabaja en seguridad en los hoteles y dicen es que los ves haciendo en auténticas manadas. O sea, se tiran, van dos turistas, se le tiran cinco y aparte yo lo digo, no son aruegos ni suecos, son magrebís. Se tiran ahí al cuello y el que más suerte tiene no se lleva una puñalada. A mí me comentó un taxista que le habían robado dos veces que abrían la puerta y, o sea, a lo mejor estaba parado y le abren la puerta y cogen todo lo que encuentran. A mí me pasó, mira, una anécdota muy buena, esta no la he explicado, te vas a llevar una nueva. Volviendo, justo de, yo estaba en Barcelona desocupando con dos de mis chicos que yo para que se los medias yo soy el más pequeño, tengo auténticos armarios y llevaba dos dentro los malagueños que son mi mano derecha y mi mano izquierda y yo iba conduciendo y llevaba uno aquí y otro atrás. Justo llevaba esta mano fuera del coche con este reloj precisamente que llevaba, ¿vale? Entonces, era un tramo de dos carriles, o sea, mi coche iba para allá y este carril venía para aquí. Entonces, ¿qué hacen los profesionales estos? Pasan con una moto, ven el reloj, entonces, no se paran a la altura de mi coche, tiran más para adelante, entonces, van dos, el piloto se espera, entonces el otro baja y va, fijaros, como alrededor del coche, acercado al coche, pero claro, o sea, como si viniera por ahí, imagínate, me rebasa la moto, yo no me doy cuenta, iba con el reloj en la verana y entonces, yo estoy con el reloj fuera conduciendo, hablando con ellos, cinco de la tarde y, ojo, te hablo de un cruce de Gandusherbia-Gusta, una zona muy buena de Barcelona. El tipo está viniendo y entonces, lo que hacen es cogen el reloj y tiran con tan mala suerte para él que cuando él coge el reloj, cógeme el reloj un momento, desde aquí, yo le cojo la mano. Entonces, cuando yo le cojo la mano, yo le cojo la mano, el tío mira dentro del coche y pegó un grito y entonces, suelta, salió corriendo, abrimos las puertas del coche, salimos detrás de él, ese tío caminaba sobre las aguas, lo dejó tirado hasta el de la moto. Coría más que la moto. Le digo una cosa, para su suerte no lo cogimos porque se hubiera acordado toda su vida, pero esto pasa mucho. Pues eso pasa mucho. Esto pasa mucho. Pues amigos, la verdad es que pasa mucho y luego lo hablaremos largo y tendido con Dani Estevez aquí en el Mundo al Rojo, pero vamos a conectar con nuestro querido don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿A usted le ha intentado también robar el reloj? No, yo he tenido una... Bueno, he tenido, no es que ha tenido porque no me ha pasado. Lo que cuenta Dani verdaderamente es asombroso. Es que es increíble. Yo, cuando era consejero delegado de Cansa, era también consejero de Petronor, que es una refinería que está en Bilbao. Y cada mes yo tenía que ir a Bilbao a los consejos de Petronor. Estaba en una lista de ETA y nunca tuve la mayor preocupación. Yo tenía una Walter PPK, soy bastante un buen tirador y siempre pensé que si se acercaban a por mí, me iba a llevar a tres o cuatro por delante, seguro. Y en esa idea con mi Walter a la cintura nunca tuve el menor miedo de esta chusma de gentuza de ETA. Pero verdaderamente es lamentable lo que está pasando en España. Don Roberto, vamos al lío directamente. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, terrible aviso sobre la España de Sánchez, el proceso silencioso en la comunidad valenciana. Don Roberto, ¿qué está pasando en la comunidad valenciana? Que ese catalanismo expansionista está tomando directamente las instituciones valencianas, expulsando al valenciano de las escuelas para imponer un catalán y los valencianos, nuestros queridos amigos valencianos, pues todavía no han dado el grito en el cielo. ¿Qué es lo que le está pasando allí? Bueno, yo diría... Además, su consuelo es de allí, ¿no? De Valencia. Mi familia, una parte de mi familia, de mi hijo, mi hijo mayor, mi hijo mayor vive allí y mis nietas están allí y mi hijada, la niña más guapa al sur de los Pirineos, que ahora está estudiando en Londres. Bueno, Carolinita, Carol, no está pasando nada distinto en Valencia que en el resto de España. Yo diría que el resto de España es más grave todavía, aunque espero que por muy poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el primer hecho relevante sobre este proceso silencioso es que las últimas encuestas demuestran que el incompetente, el espoliador fiscal y traidor de Puig va a perder las elecciones. Y ello, a pesar del error histórico que ha cometido Abascal echando a Olona. Sin el cual, el PP y Vox... No nos nombre a Olona, don Roberto, no nos nombre, porque vamos, se da un poco y parió la abuela la que ha montado uniéndose a las hordas marxistas en ese linchamiento que han hecho a la cadena y a una colaboradora. No la nombre, porque cada vez que habla últimamente la boca sube el pan. Las encuestas que se han hecho daban que Vox podría haber pasado de 16 a 25. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho es relevante. Va a perder las elecciones el tal Puig. Pero aparte, tú has hablado del proceso silencioso de este miserable, que es quien más ha expoliado y empobrecido Valencia. Fíjense ustedes, queridos amigos, el PIB descendió más de un 15% con el gobierno de este canalla. Y siendo como es la cuarta comunidad autónoma por PIB total, es decir, la cuarta comunidad autónoma más rica de España, es la número 12 por PIB per cápita, que ha pasado de 23.083 euros a 20.700 con este golfo. La tasa de paro es muy superior a la de España, que ya es doble de la media de la Unión Europea, el 13,5%, superior, por tanto, a la media nacional. Tienen un tipo, una posición que es la más alta de España, con un tipo máximo del 53%, y aún quieren subir la más, porque dicen que son pocos los impuestos. Han batido todos los récords este mangante de deuda per cápita, 10.611 euros. Y entonces, aquí la pregunta es, señoras, queridos amigos, señores, queridos amigos, ¿cómo existen todavía valencianos que son capaces de votar a este canalla? Pero fíjate que con todo, su principal seña de identidad es la traición. Puig es tres veces traidor. Es traidor a sus votantes, es traidor a los valencianos, a los que ha empobrecido, y a sus votantes, a los que ha empobrecido, y es traidor a España. Al igual que Sánchez, este miserable, en cualquier estado de derecho, estaría en la cárcel. Puig ha apoyado y suscrito el mayor acto de alta traición cometido en España desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en el año 711. El pasado lunes, Isabel Díaz Ayuso, en una acusación contundente de alta traición, decía exactamente, y permítanme que se lo diga con... se lo vaya. Sánchez cree que la ley... Roberto, vaya rápido porque queremos pasar a otros temas. Voy a ir exactamente como me has dicho. No voy a pasar del tiempo asignado. El pasado lunes... Bueno, Sánchez cree que la ley, las instituciones y el Código Penal están a su servicio. Ha decidido qué delitos quedan impunes y qué compañeros delincuentes quedan exonerados. él decide cómo se han de organizar los jueces, las personas del Tribunal Constitucional y la justicia. Y afirma que es obligación de todos los españoles acabar con el Partido Socialista y la ultraizquierda. Aquí no estoy de acuerdo con Ayuso porque la Constitución obliga a determinadas instituciones a obligar a cumplir la ley y la Constitución. Por ejemplo, y a defendernos por lo tanto a nosotros de los tiranos, de los terroristas, de los criminales golpistas. Y aquí el primero naturalmente es el rey, la segunda las Fuerzas Armadas y en tercer lugar el Poder Judicial. España necesita lo digo y lo repito siempre que puedo unos juicios de Nuremberg donde se sienten en el banquillo a toda esta legión de traidores. Pues don Roberto, vamos a cambiar de tema porque y vamos a meter en un tema que a usted le interesa. Dice la siguiente noticia que el oro del Banco de España que se vendió con Solves, ahí lo tenemos, valdría hoy 6.000 millones más de euros en el mercado. Esto es casi como el oro de Moscú, esta cantidad de dinero. Esta gente ya lo robó en su momento la guerra civil y ahora su gestión, en este caso no la han robado, pero sí que se ha perdido el dinero. Mire, ve usted este libro, está agotado así que no lo estoy poniendo aquí. Ah, es un libro de Roberto Centeno. Sí, bueno, el disparate nacional donde escribí sobre el fraude de la transición al desastre de Zapatero. Bien, uno de los apartados del libro se titula precisamente La inaudita venta del oro de Rusia, porque las cifras que da el mundo me parece que no son verdaderas. En el año 2007, que fue en el año en que empezó la crisis, Solves tomaría, señoras y señores, una de las decisiones más esperpénticas de su desdichado mandato. Vendería casi la mitad de las reservas de oro en España. Y este miserable dijo en el Parlamento, en sede parlamentaria, que las vendía porque lo rentable no era invertir en oro. Había que invertir en deuda pública. Bueno, el valor del oro lo vendió, este oro, lo vendió a 600 dólares por onza. A día de hoy, este oro valdría no lo que dice el mundo, sino 10.000, 11.000 millones en números redondos. Pero fíjese que además, que esto probablemente no lo sabe la gente, fue Rusia quien, el comprador de este oro. O sea, se repite la historia. Sí, pero aquí hay una diferencia. Bueno, nos dieron algo por lo menos esta vez, la otra vez directamente nos lo robaron. Espera, para que vea usted lo indigente mental que era este personaje. siniestro que tenía que estar en la cárcel, por otras razones, pero no exactamente por esta. Bueno, Rusia era y es el principal productor del oro del mundo y por lo tanto son los tíos que más saben del precio del oro. Ya era muy sospechoso que Rusia, cuando este mentecato decidió vender las reservas, mal vender las reservas, mejor dicho, vamos a ver, para ser exactos. El Banco de España tenía en ese momento 17 millones de onzas y él vendió 9, es decir, más o menos la mitad. Bien, tendría que haber sospechado, tendría que haber sospechado, hombre, si los mayores productores de oro del mundo me lo quieren comprar, pues, esto es un poco sospechoso, ¿será que no hay que vender? Porque, bueno, esto se le ocurre al caso de la manteca, pero este como era más tonto que abundio. El tema, la verdad, es que despertó un pitorreo generalizado en los mercados. Primero, porque nadie vendía oro entonces, ya que estaba una demanda creciente por parte de China e India que hacían absolutamente imprevisible y yo lo dije entonces, lo dije en este libro y por arriba siempre que había tocado y hoy que me toca otra vez lo vuelvo a contar, era absolutamente imprevisible que el oro de Rusia, que el oro, perdona, iba a subir de precio. Y como tú señalabas, es la segunda vez que nos mandamos a Rusia el oro de España, aunque obviamente no tiene nada que ver, porque fue este canalla estalinista de Negrín el que trasladó en el año 36 500 toneladas de oro supuestamente para su custodia. Justo además en el momento en que Rusia empezaba a mandar armamento de alta calidad y es bien cierto a España, pero que no se podía saber en absoluto porque lo empezó a mandar entonces en cuánto iba a ser esa ayuda y sin embargo lo mandó. Y o casualidad, al acabar la guerra los soviéticos presentaron una cuenta hay una frase de Stalin muy graciosa que dijo los españoles volverán a ver su oro cuando puedan verse las orejas y efectivamente así fue. Pues efectivamente eso pasó, Roberto. En términos es que hay algunos autores bastantes autores españoles que son unos hijos de Satanás que dicen que las cifras rusas eran correctas. Vamos a ver cómo, qué coño eran correctas. Fueron 12 veces más 12 veces más el oro el valor del oro que se mandó a Rusia que toda la ayuda de los alemanes y de los italianos juntos. 12 veces más. Así que bueno, esta fue la tristeza. Esa fue la tristeza. Don Roberto Centeno qué lástima que hoy no tengamos más tiempo pero la próxima semana estaremos más tiempo con usted. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Vera, nos quedamos sin oro, se lo vendemos a los rusos de nuevo y perdemos en mil millones cuando el oro se vendió, es verdad que estaba en alza totalmente. Los rusos siempre andan comprando oro que es un valor refugio fundamental. Ahora con la crisis que hay, primero con la de la pandemia y ahora con la económica se ha convertido otra vez el precio del oro se ha disparado. Se está vendiendo oro por todas partes. Claro, que esto lo hiciera Zapatero en aquel momento después de dejar el país pues Zapatero y Solves en la situación que ya todos conocemos y además que vendiera el oro a un precio irrisorio pues es que no tiene perdón de Dios. Y hay una cosa y muy brevemente que algún día se habría que hacer con relación a los políticos. Los políticos tienen mucha responsabilidad pero pueden cometer la atropelía más gorda del mundo que luego no les pasa nada. Se ha acabado. Es decir, y digo la atropelía no se trata de que se lleven el dinero que eso por supuesto pero si usted arruina el país es casi peor todavía. Y esto en muchas ocasiones o por ejemplo la ley esta famosa del sí de sí que están saliendo los violadores a la calle y no pasa absolutamente nada porque bueno pues parece que el político puede hacer lo que quiera y se acabó y luego lo comentamos lo criticamos no, le vendió el oro lo regaló prácticamente pues nada, no pasa nada. Pues amigos no pasa nada y ahora ya nos vamos a meter en el tema en el tema de la ocupación. España se ha convertido en un auténtico paraíso para la ocupación. Desgraciadamente es el único país que para echar una persona que te roba o se mete en tu vivienda pues hay que pasar un calvario con la justicia como está que es una auténtica vergüenza en el sentido de que está paralizada y las leyes que tenemos pues la propiedad privada que es un derecho fundamental un derecho que recoge la constitución pues está en grave peligro porque hay gente que se ha ido a hacer la compra y directamente y directamente le han ocupado la casa. O sea, los dramas que se están viviendo aquí en España son increíbles gente que le han ocupado su casa que la calquilaba y la han arruinado a lo mejor porque esa casa la utilizaba para luego posteriormente pagar con ese alquiler pues la hipoteca. Por eso hoy queremos hablar de la ocupación de ese gran problema que tenemos de la ocupación luego más tarde entrará nuestro querido compañero José María Garrido para también pues saber la opinión de la otra parte pero quiero leerle la siguiente noticia dice Vox denuncia que la ocupación se extiende en España como una mancha de aceite porque se protege a los delincuentes y teniendo aquí a Daniel de despropiose de una empresa que se dedica precisamente a quitar personas que ocupan casas que es lo que está pasando en España que se protege al delincuente tú has visto cosas brutales como señoras mayores que le han ocupado su casa que se quedaban sin casa hemos visto vídeos donde tú salías que le has hecho digamos el favor lo que no hace el Estado defender a la gente lo está haciendo tu empresa ¿crees que estas leyes son leyes que perjudican gravemente a la sociedad civil y benefician a unos pocos delincuentes? Bueno yo creo que sí pero que no no son unos pocos delincuentes sino que son muchos ya porque cada vez al final nuestra empresa desocupa está consiguiendo recuperar muchas viviendas fíjate que te hablaré de números en ocho años que yo monté esta empresa llevamos recuperadas unas ocho mil cuatrocientas setenta y pico propiedades que van ya y al final nosotros que luchamos contra la ocupación delictiva ponemos un parche porque de cada yo los números los tengo clarísimos de cada diez viviendas que yo recupero ocho vuelven a ocupar porque nosotros no nos dedicamos a sacar familias con niños a la calle que no lo comparto o sea yo siempre que que nos que nos explican un caso viene un propietario y te dice ostras Daniel mira se me ha metido en el piso tal la pregunta es ¿qué tipo de ocupa es? entonces muchos te dicen pues mira han entrado unos magrebís han entrado unos gitanos han entrado hay una familia con niños ¿vale? entonces yo intento no te digo que esté bien hecho pero hay que distinguir de la familia con niños o por ejemplo casos casos reales te hablo yo te hablaré siempre con ejemplos de casos reales una a nosotros nos ha contratado un propietario diciéndonos que había tenía una mafia que estaba con un tema de prostitución en su casa y cuando hemos llegado había una mujer que venía del tema de la violencia de maltrato pero probado que tenía tres niños que le estaban dando cáritas la comida entonces yo ese caso no lo voy a hacer yo le devuelvo el dinero al cliente y le digo que lo desocupe judicialmente con un proceso civil de desahucio por precario ¿vale? pero no sería mi caso por ejemplo usted como porque mucha gente le ha acusado incluso de utilizar la violencia pero lógicamente su método en ningún momento utilizar la violencia nunca cuéntenos a todos los telespectadores que es verdaderamente lo que hace mira te voy a poner el ejemplo de los narcopisos que es nuestra especialidad ¿vale? un narcopiso es un piso ocupado por una mafia por ejemplo te vamos a hablar de casos reales en el paralelo bueno solo entre el rabal y el paralelo nuestra empresa en ocho años ha recuperado 217 narcopisos muchos más que la policía pero muchos ¿cómo se funciona un narcopiso? un narcopiso hay una persona son realmente mafias organizadas unos se dedican a buscar estos pisos vacíos o no los ocupan o sea revientan la cerradura cambian y entonces meten a una persona a vender esa droga normalmente meten a una mujer en este caso a los dominicanos que es una mafia fuerte y yo respeto al dominicano que viene a trabajar pero yo voy a hablar ahora del delincuente el que viene a ocupar y a traficar las cosas por su nombre estos señores meten después de haber reventado el piso te meten a una mujer con normalmente un niño pequeño y si puede ser bebé mejor porque cuando llega la policía te salen con el niño en brazos ¿vale? entonces ¿qué hacen? como la policía en este caso los muses de escuadra tienen miedo a actuar porque hay una orden política que no permite y esto que te digo hay conocimiento y hay pruebas ¿vale? de hecho de hecho yo tengo muchos amigos Mossos bueno tengo amigos policías por toda España pero en Cataluña por ejemplo pues los Mossos te cuentan hostia Dani a mí no me dejan desocupar fíjate que cuando llegas a a la comisaría después de haber hecho una desocupación lo primero que te están esperando es la unidad de asuntos internos para pedirte explicaciones de por qué has desocupado entonces el Mossos de la calle tiene miedo a actuar ¿vale? entonces el Mossos va a esta denuncia por narcopiso y abre la chica con el bebé en brazos abre un poco la puerta y le dice que está ocupando por necesidad pero si se consiguiera abrir esa puerta un poquito más se daría cuenta de que al lado tiene un plato lleno de bolsitas de heroína lo que pasa es que saben que no van a entrar entonces un piso donde se vende droga y te voy a explicar por ejemplo un caso de la semana pasada en el Raval también en el perdona en en el borne que el borne que era uno de los barrios bonitos de Barcelona que estaban de moda como el Soho de Nueva York el borne ahora es igual o peor que el Raval de Peligroso entonces nos contrató un señor que le habían ocupado su piso o sea se dedicaba a alquilarlo y entre que salía un inquilino y se metía al otro se le ocupó la mafiasta cuando fuimos nosotros fuimos a las 5 de la tarde primero hacemos un poco de investigación estamos viendo donde te metes porque porque los dominicanos en este caso son de hecho uno de esta mafia apuñaló a uno de mis trabajadores hace unos meses entonces hay que llevar cuidado llevamos chalecos vamos con cuidado vamos un grupo numeroso pues en dos horas de vigilancia subieron más de 60 personas a comprar heroína en dos horas multiplícalo por 24 horas eso es un punto de venta de droga importante entonces cuando aparece desocupa ¿por qué desocupamos ese narcopis? muy fácil nosotros inventamos la fórmula del control de acceso un control de acceso que significa que nosotros ponemos un grupo grande de vigilantes titulados porque hay que estar titulado en la zona común lo que sería el rellano de la entrada principal y entonces cuando va a entrar alguien a comprar droga usted donde va es propietario o inquilino no entra y continuamente continuamente ¿qué pasa al final? no pueden vender más droga entonces lo que hay que ser es listo porque cuando vas a poner un control de acceso a una mafia dominicana que son 4 o 6 tú tienes que llevar el doble ¿por qué? digamos los miembros de la comunidad encantados ¿no? que estén ahí tú sabes cuántas porque fíjate yo tengo varias premisas una es que yo no trabajo para bancos ¿vale? yo no estoy en contra yo estoy en contra de la ocupación pero sobre todo de la encender la propiedad privada entonces yo para particulares particulares y empresas ¿vale? pero por ejemplo yo no trabajo para bancos pero he trabajado para muchas para muchas de digo cientos porque de 8.000 desocupaciones trabajo para muchas comunidades afectadas por pisos ocupados de banco ¿qué significa? que revientan el piso de un banco te montan el narcopiso entonces a mí no me contrata el banco me contrata la comunidad una comunidad que está sufriendo insalubridad exactamente mira el otro día en Tarragona recuperamos dos duplex dos duplex ocupados por unos gitanos que estaban metiendo a toda la familia allí y había insalubridad robos agresiones amenazas este fue rápido en 5 horas nos lo ventilamos pero los narcopisos tienen ese digamos valor añadido de que se pueden dar control de acceso y nos lo ventilamos entonces es la fórmula que funciona también te digo que en la ocupación en la desocupación perdona hay mucha improvisación las ocupaciones se parecen pero no tienen nada que ver una con el otro entonces yo siempre lo explico que son trajes a medida entonces en función de lo que vamos y vemos pues actuamos de una manera ¿cómo hacéis? ¿cuál es el procedimiento? el control de acceso en este caso la media sí pero ellos están dentro en un momento determinado hay que sacarlo tú imagínate que vosotros estáis ocupando un piso ¿vale? sois solo dos yo llego yo lo primero que hago es darte la oportunidad de que salgas voluntariamente lo que no podría hacer nunca o sea fíjate y aparte te explicaré casos reales lo que no puedes hacer es entrar no porque comete un allanamiento de morada es más fíjate bueno es que pero la morada de ellos no es esa porque lo están ocupando ilegalmente pero yo te digo lo que yo puedo hacer un poco aquí abogado al diablo que sí que sí que está muy bien que lo hagas porque lo que está mal es la ley entonces fíjate lo que dice la ley tú tienes una primera vivienda la primera vivienda para que nos entendamos es la vivienda donde vivimos donde estamos empadronados donde ahora estáis trabajando aquí y cuando acabéis vas a tu casa hay un error que mucha gente que confunde porque se confunden los términos eso que has dicho por ejemplo de tú vas a comprar el pan y te ocupan eso no es posible ¿por qué? porque tu primera morada tu primera casa es inviolable ¿qué significa? tú ahora estás trabajando y cuando llegues han ocupado la casa lo que no se puede ocupar es una primera vivienda porque sería allanamiento de morada tú llamas a la policía y los tienen que sacar detenidos y si la policía no lo hace porque se pasaran las 24 horas sí, sí no es que eso de las 24, 48 horas eso no es verdad tampoco eso es una leyenda urbana o sea a ti te puede desalojar la policía tu casa aunque lleven un mes tú te pongo un ejemplo de vacaciones un mes y cuando vuelves tu casa donde estás empadronado donde tienes tus calzoncillos eso no puede entrar nadie y si lo hace la policía lo tiene que detener y si la policía no lo detiene están cometiendo un delito policial que se llama la desetención del deber de perseguir un delito sí, pero la policía igual dice bueno, aquí unos procedimientos y eso tarda un tiempo no, 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 no en un allanamiento de morada la policía tiene que entrar y si el ocupa no abre la puerta la puerta va abajo y ese tío sale esposado ahora bien en tu casa de fin de semana en un piso que tengas para alquilar en un apartamento turístico en un local comercial la película cambia ¿por qué? porque esa no sería tu primera morada sí que es verdad que hay en autonomías que se considera tanto la casa el fin de semana como tu casa la morada pero en muchas otras no y es ahí donde patinan un poco sobre todo alguna actuación policial pero hay policías que no están formados en este caso de hecho nosotros estamos dando ojo lo que te voy a decir charlas en comisarías yo estoy dando charlas y asesorando y es verdad y te lo reciben porque joder tenemos muchísima experiencia entonces tenemos muchos trucos legales para sacarlos luego te explicaré de hecho una de las cosas que ahora por la que estamos en redes bueno no solo en redes en televisión en radio es que a mí me están contratando ayuntamientos significa que me van a pagar con dinero público y la izquierda se ha vuelto loca ante este hecho oye Daniel ¿y cuánta gente tienes trabajando ya? ahora tengo unos 40 pero he llegado a tener 90 personas en nómina yo tengo equipos por toda España bueno es que el problema ¿dónde es donde hay más problema con la ocupación? de cada sin ninguna duda yo trabajo Barcelona en concreto sí pero yo por ejemplo para que os hagáis una idea los números los números mandan yo tengo un lunes por la mañana que es después de haber tenido todas las ocupaciones del fin de semana un lunes por la mañana yo puedo tener unas 300 llamadas de teléfono más correos electrónicos más redes sociales de ocupación sí ahora sí que es verdad que también te digo desde la pandemia para aquí porque nosotros hacemos desocupaciones y hacemos mediación con inquilinos ¿qué significa? que un inquilino que no te paga un inquilino que vence el contrato y no se va un inquilino que te realquila las habitaciones también los estamos sacando a mí esto me pasó sí pues también estamos haciendo y como tienes que ir por el procedimiento legal pues casi dos años sí sin cobrar nada absolutamente y como te dejan el piso y como te lo dejan a mí me lo dejaron bueno en este caso pues sí no era la vivienda como tú has dicho la vivienda donde tú vives pero lo dejaron abierto que podía entrar cualquiera y todo yo he visto pisos yo he recuperado pisos donde la propiedad ha acabado una ambulancia con un ataque de ansiedad del estado en el piso que lo han dejado y desde la pandemia fíjate lo que ha cambiado nosotros de cada 10 llamadas dos eran temas contractuales pues temas de esos y ocho ocupaciones como en pandemia salió el ilustrísimo don Antonio diciendo que aquí no se pagan alquileres que estamos en pandemia vamos a ayudar a España pero que pague el propietario no yo ¿vale? la gente dijo Hawái aquí no paga nadie pues eso ha hecho que la mitad de mis casos ahora mismo sean temas contractuales de cada 10 llamadas 5 son temas de inquietud ya no sean ocupación sino contratos exactamente y que estaban allí que estaban allí y decidieron que no pagaban más no no pero es que aparte te pongo mira un caso de hoy un caso de una llamada que he atendido yo personalmente porque tengo 5 líneas colapsadas y es alucinante una chica me llama y me dice mira Daniel tengo un tema contractual he tenido un problema con la inquilina digo vale ¿cuántos meses lleva sin pagarte? y me dice 8 ¿vale? no no pero no es el caso porque hay gente que lleva incluso más ¿vale? me dice pero no es por el tema del no pagar ¿vale? y esta semana también la semana que viene sacaré en televisión en Telemadrid un caso también contractual que ya os comentaré que es de locos ¿vale? pero en este caso es que el inquilino ya el primer día que entra fíjate hasta donde hemos llegado una pareja una pareja de creo que era no sé sudamericano no sé dónde era pero también los hay españoles en este caso yo te hablo de lo que era en este caso pues se presentan con unas nóminas muy buenas todas falsas ha resultado ser falsas porque ya hacen falsidad documental y el primer día después cuando ya les entregan las llaves del piso ¿vale? la propietaria llama para decirles no sé algo de oye pues la luz que la tenéis un dato técnico del piso y le dice por cierto señora no me vuelva a llamar llevaba un día en el piso no había pasado ni o sea ni el primer mes de pago de recibo y la tipa ya le dice a la propietaria señora María no me vuelva a llamar que la voy a denunciar por amenazas y coacciones y no pienso pagar ni un día de alquiler y la otra perdona pero que lo sepas no me demolestes porque ojo ahora el mensaje lo grave de todo es el mensaje que sé cómo está la ley en España y me la conozco bien si, si pues esta señora lleva ocho meses sin cobrar pero como muchos otros pero es el de Dani ni siquiera esperó al mes me lo dijo al día siguiente de haberme venido aquí bien vestida con su marido y ninguno trabajaba y luego ha hecho una búsqueda por internet y todo y son estafadores profesionales que no acabarán nunca en la cárcel pues amigos increíble lo que está pasando en España con la propiedad privada bueno en este caso ya es el colmo de los colmos lógicamente pues hay expertos y víctimas de ocupas que piden en el congreso dice esta noticia que las leyes los protejan y no ataque si no la ponen los compañeros ahí lo tenemos expertos y víctimas de ocupas piden en el congreso leyes que los protejan y que no ataquen a la propiedad privada mira como decía aquí el compañero Daniel esa otra noticia que quiero leer vos promete contratar a desocupas en Alcorcón si logra gobernar el ayuntamiento no sé si ese de la foto eres tú Dani ese soy yo ahí estamos a Dani y ese es el concejal de Vox mi amigo Pedro que es un valiente ese es el músculo Pedro el valiente bueno es que el símbolo de mi empresa es el siempre fuerte este es el siempre pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero José María Garrido buenas noches compañero ¿cómo estás? Jesús ¿cómo estás? me alegro mucho hablar contigo igualmente igualmente José María estamos hablando del tema de la ocupación y ya te pregunto por esta noticia ¿qué opinas que Vox haya prometido contratar a desocupa en Alcorcón si logra gobernar el ayuntamiento hay que decirlo bueno quizás no es esta a ver en realización que se tranquilice que no voy a meter ninguna noticia ahora esta noticia lógicamente ya la han contratado en otros en otros sitios en otros ayuntamientos y esto es una propuesta de Vox ¿qué opina usted ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad y de la justicia? bueno antes de nada Jesús cuando hablo de estos temas en televisión o en alguna colaboración mis amigos yo ya soy un poco mayor pero mis amigos son algo menores que yo y no tienen ninguna vivienda en propiedad y muchos de ellos ni siquiera con 35 años han podido independizarse de casa de los padres pese a que trabajan y tienen buenos trabajos porque en España hay 3 millones y medio de pisos vacíos y el alquiler está carísimo ¿no? entonces si hablo de ocupación y hablamos de ocupación y no decimos que hay un problema de viviendas vacías y que hay un problema de acceso a la vivienda luego es normal que se metan con los medios de comunicación no con distrito sino con todos y con todos los periodistas dicho lo cual que Vox quiera contratar si gobierna en Alcorcón o no desocupa hombre yo creo que Vox lo que debería hacer es una proposición de ley como ha hecho el Partido Popular que ha presentado una ley o como ha hecho el Partido Socialista que ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados porque para eso han sido elegidos ¿no? yo creo que es un tema lo suficientemente serio para atajarlo de forma global y no de forma municipal es mi punto de vista bueno el tema de la ocupación José María se está convirtiendo ya en una auténtica lacra esto no pasa en Francia no pasa en Italia en Estados Unidos menos ¿crees que habría que proteger la propiedad privada de alguna forma más contundente por medio de las autoridades de la administración porque esto ya se está viendo casos que bueno que son verdaderos auténticos dramas como lo que se está contando aquí mira Jesús durante muchos meses el gobierno de España ambos gobiernos el actual pero también el anterior yo creo que cometieron el error de menospreciar este problema y de decir que este problema eran casos aislados es cierto que España está entre los 30 países más seguros del mundo en esta materia pero también es cierto que hay casos que son horribles a una persona o a una familia o a quien sea le ocupen una propiedad privada es horroroso tanto es así y de tal enverdadura ese problema que hace tan solo tres semanas el gobierno decide dar un cambio de giro en esta materia y presentar una ley en el Congreso de los Diputados para asegurar que en solo 48 horas se pueden proceder a hacer desahucios es decir yo creo que los poderes públicos el Legislativo sí que se está tomando en serio ahora este tema porque había visto que había una alarma social y que la alarma social no solo como decían respondía a intereses económicos pues yo que sé de aseguradoras de gente que quiere vender alarmas y demás sino que esos casos generaban enorme preocupación y más en un país como España en el que la principal fuente de ahorro de muchas familias pues es esa pequeña propiedad en la playa en el pueblo o segunda vivienda con la que cuentan está aquí José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta José María sí José María me encanta saludarle qué tal cómo estás no te quería preguntar un poco no sé por qué crees tú que hemos llegado a esta situación evidentemente porque ha habido una legislación muy laxa pero es que al final yo creo que se está produciendo incluso un efecto llamada particularmente en Cataluña la gente sabe que ahí es fácil ocupar y que la legislación pues te permite que te puedas quedar dentro sin ningún problema y al final pues va muchísima gente ¿qué es lo que hemos hecho aquí que no deberíamos haber hecho nunca? porque a mí me parece que efectivamente no sé esto no ha sido así siempre de un tiempo esa parte parece como que el problema se ha incrementado considerablemente ¿no? Bueno yo coincido con José Antonio cuando a José Antonio dice que bueno ahora mismo se está legislando y se está haciendo se están proponiendo el Partido Popular también proponía su propia ley y el Partido Socialista lo ha hecho si eso ocurre es porque obviamente los principales partidos de este país entienden que hay un problema y que este este asunto no está resuelto yo no sé si coincidiréis conmigo pero yo creo que se juntó en la crisis económica anterior hubo muchos desahucios familias que realmente lo pasaron mal y que no tenían que pagar las hipotecas y hubo situaciones dramáticas de ahí que en España y en determinadas partes sobre todo en las ciudades principales ¿no? donde es más caro vivir tuvieran mucha importancia los movimientos pues antidesahucios y demás y eso en parte se equivocó o se confundió con lo que es la ocupación ¿no? muy poco tiene que ver la persona o la familia que no puede pagar la hipoteca después de llevar 30 años pagando su propiedad y que atraviesa una mala época y que es desahuciada y seguramente desahuciada injustamente con la ocupación y yo creo que en ese totum revolutum surgió este problema pero es mi humilde opinión no sé si me iréis conmigo yo creo que tienes mucha razón es que no tiene que ver una cosa con la otra en efecto pues hay una familia que llega un momento una situación de crisis económica como puede ocurrir ahora subes las hipotecas no tienes dinero y al final te van a quitar la casa en la que vives y eso es un es un problema que tiene que solventar las administraciones públicas los gobiernos y los bancos también ¿no? pero claro nada tiene que ver con esto que está ocurriendo que es que pues los profesionales de la ocupación que en ocasiones como hemos comentado aquí ya en este programa hoy resulta que muchas veces son narcotraficantes que en fin se utilizan esos pisos para hacer negocio ¿no? y al final resulta que esto se ha convertido en un modus vivendi ¿no? y esto es lo que yo creo que no se puede permitir ¿no? pero yo creo que la solución coincido contigo en gran parte de la exposición pero yo creo que la solución no puede ser desde la administración local por eso criticada me da igual que fuera vos que sé que en Cataluña lo han hecho creo que un partido independentista me da igual creo que la solución a este problema global no puede venir por las administraciones locales ni siquiera regionales creo que tiene que haber un marco jurídico en el conjunto del Estado que dé uno tranquilidad a los propietarios y dos herramientas si esto sucede para que el desahucio de la casa ocupada sea rápida y en eso están en el Congreso de los Diputados porque a veces hablamos solo de lo malo del Congreso de los Diputados pero es cierto que este debate este segundo se nuestro del año sí que está ocupando buena parte de las sesiones del Congreso de los Diputados un debate interesante además pues de todo José María Agarrido muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos un plazo de estar con nosotros como siempre y ahora sí ahora sí vamos a esa noticia de que decía lo siguiente dice se ocupa en Canarias ahí lo tenemos dice el fascismo está entrando por la puerta grande don Daniel que pasó en Canarias que hubo tanto un rifirrafe digamos con un grupo de viviendas etcétera cuéntanos usted bueno en Tenerife concretamente no no lo recuerdo Tenerife Norte creo que era Tenerife Norte pues te cuento lo que pasó en Tenerife nos contrata la propiedad una perdona nos contrata la propiedad que era una empresa que lleva aparte trabajando en la isla creo que 30 años compra ese edificio y entonces nos contrata a nosotros ese edificio nosotros siempre hacemos un estudio como te digo porque en cada caso es un traje a medida entonces nosotros te pongo un ejemplo cuando vas a un edificio hay muchos trucos para desocupar legales yo te pongo un ejemplo ahora cuando tú vas a un edificio y hay riesgo de ruina que se derrumba ¿vale? tú imagínate que el edificio este edificio lo estamos ocupando nosotros ahora pero hay un informe arquitectónico o si tú pides un informe arquitectónico este edificio se cae ¿vale? por encima de un juez estará bomberos ¿qué significa? que tú llamando a bomberos si eres listo ¿vale? bomberos entrará o sea el ocupa fíjate que se puede negar a dejar entrar a la policía si no tiene una orden pero a un bombero no a un bombero no y esto yo he vivido muchos casos de estos ¿por qué? porque el bombero ante un informe o sea el bombero no va a entrar y va a sacar al ocupa pero el bombero va a entrar a ver cómo está ese edificio y si hay riesgo de derrumbe el bombero saldrá y le dirá a la policía se cae el edificio entonces la policía dirá todo el mundo para afuera por un riesgo mayor la gente esto no lo sabe entonces eso tiene que ser verdad en principio claro por eso entra bomberos no lo decido yo entonces yo como empresa de desocupación yo esto lo aprendí hace mucho tiempo y yo he desocupado casas llamando a bomberos o sea la policía no lo ha sacado yo no lo he sacado lo ha sacado bomberos fíjate te voy a explicar un caso real que pasó en Madrid para que yo siempre lo pongo de ejemplo porque cuando ahora retomaremos el tema de Ternife porque esto es muy bueno nos contrata una empresa también para desocupar un edificio con 22 familias familias entonces cuando me contrata yo le digo si no en este caso que son familias si tú no me ofreces una parte de dinero para que puedan empezar en otro sitio el caso no lo cojo me pagaban un buen dinero entonces yo cuando hice la primera la primera visita al edificio habían embarazadas había familias con niños yo creo que en el barrio Tetuán porque eso pasó hace 4 o 5 años entonces yo hice la visita personalmente entonces yo cuando llego se empiezan a asustar y digo no 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 que venimos a hablar con vosotros en qué estado estáis y entonces cuando yo no había cobrado todavía yo hago una primera visita para ver si voy a coger el caso no cuando entro al edificio veo los bajos inundados riesgo de electrocución y las paredes tocaditas entonces yo que tengo experiencia digo con una llamada a bomberos los pongo en 5 minutos con embarazos con niños con lo que llevaran en la puerta de la calle tampoco me pareció bien le dije a la propiedad ¿cuánto me vas a pagar? me pago tanto le pasé acepto el presupuesto entonces yo lo que hice fue me reuní con las y aparte hay un vídeo que lo acredita porque sale la embarazada precisamente y una portada entonces yo me reuní con todas las familias y les dije mira una cosa aunque no os lo creáis os vengo a ayudar ¿por qué? porque ahora mismo si el propietario fuera listo llamando a bomberos os sacan 5 minutos no me contratan ni a mí digo pero como me va a contratar vamos a hacer una cosa yo de lo que voy a cobrar os voy a dar 4.000 euros por piso yo cobraba el doble ¿vale? para que empecéis en otro sitio y así lo hicimos les conseguí 4 ¿para que empezaran a qué? ¿a ocupar en otro sitio? no, no, no porque era para el tema del alquiler porque como te digo nosotros no damos dinero a mafias de la ocupación yo cuando un propietario me pasa un caso con familia con niños yo en principio no lo cojo a no ser que me deje mediar con ellos para llegar a un buen acuerdo que estén de acuerdo las dos partes si no, no lo cojo me centro en las drogatas y en estos temas ¿qué pasó en Tenerife? algo muy parecido cuando el propietario nos contrata son edificios que no tenían ni luz ni agua ahora fíjate una cosa esos edificios llevaban ocupados 8 años 8 años el 95 y esto se probó el 95% de los que estaban ocupando trabajaban en uno o dos trabajos significa que podían pagar perfectamente un alquiler pero claro allí estaban muy bien y luego otra cosa como no tenían ni luz ni agua esto fue una de las cosas que hicimos inteligentemente en el techo del edificio cada piso había puesto cubas de agua ¿qué significa? que el peso que había en la estructura del edificio superaba con creces la seguridad del edificio entonces cuando me da ese dato yo tiro por ahí y entonces ¿qué pasa? al final el colectivo este de perroflautas que se puso detrás que son los que han puesto este titular que el fascismo llega a Tenerife o a la isla fue porque fuimos inteligentes nos presentamos de madrugada con paletas con la policía y con la guardia civil se llama el salto diario se llama bueno no hace falta decir quién escribe esto no más comunistas entonces ellos rabiaron ¿por qué? porque yo entro allí con la guardia civil y con la guardia civil subimos arriba a vaciar los depósitos de agua y ahí se lió la marimorena entonces fíjate una cosa y esto se puede comprobar el día antes de la actuación yo cuando llego cuando voy a hacer una actuación sonada siempre me reúno con el jefe de la policía con el ayuntamiento o quien manda en la zona ¿por qué? porque sé que mis operativos son sonados entonces si yo llegué aquí con 15 tíos de los míos llamábamos la atención ¿vale? entramos de madrugada entonces si tú no avisas a la policía que vas a ir parece que seamos 15 cosovares o 15 militares que estamos entrando o las fuerzas especiales entonces la policía cuando tú imagínate entramos empezamos a hacer nuestro trabajo lo grabamos todo pero la policía empiezan a llamar vecinos hay 15 tíos aquí rompiendo el agua bueno que era simplemente soltando las bocas de agua entonces la policía llega de otra manera pero si tú al jefe de policía yo te digo mañana vamos a hacer una actuación tal te enseño los planos te enseño los vídeos te enseño los depósitos de agua teníamos vamos con todo muy preparado el policía me dice es más yo hablé con la alcaldesa yo me reuní con el jefe de policía y la alcaldesa en el bar de la esquina del ayuntamiento con el propietario con la documentación y la alcaldesa porque yo a la alcaldesa le dije si ese edificio se hunde la que va a salir las noticias eres tú no yo esa intervención la pudisteis hacer con la guardia civil pero porque primero fueron los bomberos no 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 fueron los bomberos por el peso del depósito que se podía hundir nosotros fuimos con documentos gráficos vídeos fotos de cómo estaba todo y al jefe de la guardia civil le dije vente conmigo mañana y lo ves tú y si crees que eso no es un riesgo pues nos volvemos a ir 4 de la mañana quedamos con la guardia civil entramos por las puertas subimos arriba y la guardia civil se echaba las manos a la cabeza porque decía pero esto se va a hundir entonces con la guardia civil empezamos a soltar el agua y se lió la marimorena ¿por qué? porque salieron 40 familias que estaban viviendo por la cara y que estaban trabajando y que no querían que se les acabara el chollo y muchos se engancharon que tenían dinero para pagar un alquiler por supuesto pero claro si yo llevo 8 años ha habido casos de gente que ocupa y tiene su casa alquilada mira ahora mismo ahora mismo estoy haciendo 4 pareados en Seseña ocupado por 4 familias de gitanos porque en este caso son gitanos que las tienen para el fin de semana porque ellos viven en Madrid hasta donde hemos llegado entonces lo siento mucho tú me vas a mí a llamar fascista llámame lo que quieras mira ahora por ejemplo si lo sabéis la semana que viene o la otra siento a Pablo Iglesias en el banquillo porque me ha llamado ah lo sabíamos si si esto es otro titular maravilloso Pablo Iglesias el 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 señor que acaba de entrar ahora mencionaba que me han contratado en otro ayuntamiento independentista y es verdad el ayuntamiento de premia de edal que fue tan conocido el caso porque claro que me paguen con dinero público le sienta mal pero que me paguen con dinero público independentista les volvió locos a estos de Junts per Cat entonces ¿qué pasa? este alcalde es un tío valiente me contrató y tenemos un acuerdo de colaboración que sigue muchos diarios comunistas han dicho que no pero el acuerdo sigue yo sigo asesorándoles entonces en este caso se lió la marimorena ¿vale? el el se me ha ido el santo no estamos contando lo de Pablo Iglesias vale entonces ¿qué pasa? que le llevas al banquillo se lió no como esto del del ayuntamiento independentista se lió tan gorda el primero que saltó aquí fue el querido Pablo Iglesias que se debe haber olvidado que ahora mismo no es aforado no es vicepresidente no es nadie ¿vale? este señor que es muy atrevido como sabéis la policía municipal lo ha denunciado por un delito de injurias y calumnias también pues no se le ocurre otra cosa que en twitter en televisión y en radio decir textualmente que Daniel Esteve y su empresa son nazis que pegan palizas mis abogados empezaron a frotarse las manos porque ese caso lo vamos a ganar o sea lo vamos a ganar no se lo pregunten tendrían que ganarlo tendrían que ganarlo pero como está la justicia ya pero ese señor no es nadie entonces ahora mismo se le ha presentado ya la demanda de conciliación que obviamente ese señor no pide perdón a nadie y yo voy a disfrutar mucho cuando lo vea delante mío en plaza de Castilla ¿qué le va a decir cuando lo vea? ¿qué pequeñito eres? nada más de momento eso yo soy mucho de improvisar tenga cuidado porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un juicio también una segunda parte puede ser tremenda Daniel quiero ponerte un vídeo esto no tiene nada que ver con la ocupación vamos a ponerte un vídeo de una señora no quiere incitar su nombre que aboga directamente por destruir y aniquilar la familia tradicional todo esto en una televisión pública y luego después de decir esto pues hacen pues bueno han hecho una auténtica campaña de ataques brutales contra nuestra querida Pilar Baselga pero mire lo que dice esta gente y se queda tan pancho escuche yo abogo por aniquilar y destruir por completamente abolir la familia tradicional nuclear monógama no es que vaya a darle una paliza a mis padres ni mucho menos pero creo que ya está bien de tener un canon estandarizado al que todas debemos aspirar por antonomasia ¿no? Dani te lo dejo todo tuyo ¿qué opinas? primero quiero saber si es ella ello o ella para saber a quién me dirijo pues a esa chica rubia o a lo que bueno ello yo creo que te lo voy a resumir fácilmente se tendría que tomar la medicación se tendría que tomar la medicación pues Antonio muy bien dicho no yo creo que estamos llegando a una situación que es absolutamente enloquecida ¿no? y que en fin escuchamos cosas que nos parecen que en otra época nos parecería absolutamente increíble que pudieran ocurrir ahora esta ley de familia según la cual pues hay no sé ¿cuántos son? 20 modelos de familia diferentes ¿no? todos venimos de un no sé una familia siempre era un padre una madre y los niños ¿no? esto es lo que ha sido luego puede haber no sé reuniones parejas de hecho lo que sea ¿no? pero la familia de verdad ha sido el padre la madre y los niños ha sido porque hay que destruirlas no esto ha sido ya no sabemos qué es lo que es nada porque todo esto está cambiando de tal manera que pues oye no no nos sentimos yo que sé llega un momento en que ciertamente uno no se siente identificado con el mundo en el que estás viviendo ¿no? pues amigos antes de irnos a publicidad permítanme permítanme decirle el siguiente mensaje el mensaje para estar en forma para que si a ustedes le sobra un kilo de más pues les vamos a dar la solución en Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzan los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano y solicítalo online en www.naturhouse.es y Dani te quedas en la segunda parte del bloque te quedas con nosotros mañana madrugo mañana madrugo pues entonces nos despedimos de Daniel Estevez porque a las 5 me levanto para ir a muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y bueno seguiremos llamándote para que nos vayas contando al menos lo de Pablo Iglesias esperemos que solamente sea para que nos cuentes tenemos yo no sé porque tenemos una necesidad personal tenemos una felicitación de Navidad para todos aquellos para todos aquellos que bueno que se portan mal contigo y también lo hemos ampliado esta felicitación de Navidad porque nosotros no somos rencorosos y Dani tampoco tú deseas lo dir bien a todo el mundo ¿no? a casi todo el mundo bueno pero Dani en este caso tampoco voy a mentir en este caso va a ampliar la mano y va a hacer una felicitación de Navidad a todo el mundo y también una felicitación de Navidad para todos los que ellos para toda la gente que han hinchado las redes sociales a Pilar Baselga pues esta felicitación va por vosotros ¡Feliz Navidad hijo de puta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amigos ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y continuamos continuamos en este auténtico programón y vamos a continuar conectando con nuestra querida Maybor Petit en Nueva York Maybor ¿cómo estás? Muy bien Jesús feliz noche para ti para toda la audiencia desde acá desde la Gran Canzana Maybor estás hoy especialmente guapa gracias tú sabes lo que yo te acabo de decir lo que le ha supuesto a una persona aquí en un pueblo de Madrid en Leganés 60 días de arresto por lanzarle un piropo a una mujer pues te contaría que aquí por el solo hecho de decir hola muchachas un amigo también sufrió de una penalidad grotesca por parte de Madre mía Madre mía Maybor vamos a empezar con las noticias porque son muchísimas la de la primera de todas es la que dice finalmente el grupo nacional descubre el fraude electoral demócrata en tiempo real y así nos cuentan cómo lo hicieron Maybor ¿cómo hicieron el fraude electoral los demócratas y cómo lo ha contado este artículo en tiempo real? lo que sucede Jesús cuando se habla aquí sobre fraude o irregularidades inmediatamente surge la negativa y la cancelación ya ni siquiera por parte de los demócratas que en todo caso serían los interesados de concluir con esta acción sino también de los republicanos del establishment que no quieren convivir con aquellos que están en pro de una integridad electoral en pro de que se revise por ejemplo cuando un ciudadano vota y por más o menos que se mantengan la línea de lo que establece la ley aquí están pasando cosas más extrañas de las que plantea ese artículo te cuento por ejemplo que en la carrera para la silla de representantes en el condado número 3 de Colorado hay una ley que sirve que establece que si la diferencia es de 0.5% pues se deben repetir las elecciones pero si supera el 0.5% no para los demócratas eso no está en el cumplimiento de lo que se ha establecido como regla y han dictado que se deben repetir las elecciones porque la republicana ganó con un porcentaje de 0.16% lo que indica que lo que establece la ley lo que da como resultado en un proceso que está completamente viciado y está lleno de características irregulares no tiene nada que ver con lo que se acepta ya no solamente desde el punto de vista del discurso sino desde el punto de vista legal ocurrió también con la certificación de los resultados en el condado de Maricopa luego de una auditoría que arrojó una serie de irregularidades y que hasta el momento la candidata a la gobernación por parte del partido republicano pero particularmente apoyada no por la base del partido el establishment sino por el grueso que está en el otro lado pues han dicho que bueno que no importa y se certificaron esos resultados con esto te digo que cualquier elemento que van desde las 2.000 mulas hasta estos últimos datos que se han dado a conocer representan para la toma de decisiones absolutamente nada es decir no existe un mecanismo que obligue a las instituciones a la revisión y a cumplir con la integridad electoral que se requiere para que la gente continúe creyendo en el sistema que escoge a sus gobernantes y esto te lo digo en relación también a lo que es el manejo del relato aquí en los Estados Unidos que también pues se ha visto en otros países si las personas levantan la bandera de la integridad electoral y piden que haya elecciones libres y transparentes que se puedan auditar inmediatamente son calificadas por el aparato de propaganda como negacionistas como conspiración aquí en España igual en el momento que hay una opinión diferente a lo establecido negacionistas de todo ultraderecha lógicamente ese es el apelativo la cuestión es que no puedes decir nada nada que se salga de lo que el marxismo cultural le impone así es y si te vas del otro lado entonces simplemente empiezas a perder no son privilegios son derechos como ciudadanos es decir empiezas a ser cancelado te niegan la contratación en puestos claves te eliminan de todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales y hasta en los gimnasios te sacan el cuerpo ok entonces la gente ante esa posibilidad de ser cancelado anulado y de paso vituperado prefiere callarse y aceptar y esto creo que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad porque el momento en el que se produce la aceptación por miedo en ese mismo proceso estás entregando tus libertades y tus derechos y estás pasando a ser parte de un grupo de OVEJ1 que acepta un sistema autoritario y que a posteriori cuando se dé cuenta de lo que ocurrió ya será demasiado tarde porque ya no va a ser posible cambiarlo ahí estamos en esta lucha creo que los Estados Unidos han entrado en un proceso de transformación que inicialmente se veía como silencioso hoy en día se ve muchísimo más visible pero la posibilidad de revertirlo solamente va a descansar en la actitud ciudadana de cada una de las personas que entienda que al entregar sus libertades ha perdido todo Meibor tenemos aquí a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta Sí, hola Meibor estaba muy interesado a ver si tienes alguna novedad sobre este escándalo que ha surgido que es tremendo que es el de las criptomonedas y el caso concreto de bueno aquí le llamamos el caso del banquero frito porque es del 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 trade el 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 personaje este que una de las derivadas que tiene es que a través de 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 esa pirámide de financiación que montó pues estaría financiando particularmente al partido demócrata y esto le podía salpicar y poner una situación complicada a Biden Mira desde el punto de vista jurídico hasta el momento no han habido grandes avances se sabe que está ocurriendo una investigación por parte de las autoridades el individuo principal responsable de este gran fraude financiero todavía está en su casa y hay muchas víctimas que están pidiendo que se haga justicia pero motivado a que existe si se quiere una suposición de que hay un elemento político en todo este asunto pues se ha dilatado la justicia opera depende de quién es el que la está pidiendo y eso me recuerda a otros países del tercer punto justamente cuando la gente pedía justicia y no se daba porque tocaba al agente del poder eso está ocurriendo y te puedo decir que los embaucados en este esquema de fraude prácticamente piramidal están moviéndose porque perdieron muchos millones de dólares y no solamente fue aquí en los Estados Unidos en muchos otros países pero la justicia no avanza en este caso se está pidiendo celeridad en estos momentos hay un grupo de representantes y senadores del Congreso que han advertido que a partir de enero van a abrir una investigación por ahora ustedes saben que en el caso de los parlamentos si no cuentan con la mayoría de votos cualquier propuesta que se haga es anulada y tristemente si bien se puede observar aunque todavía no está muy claro porque los resultados de las elecciones los sabremos probablemente en diciembre a finales ya empezaron otros pero no hay votos no sigue la investigación por ahora está planteada por parte de un grupo republicano vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Soros compra las principales radios de derechas en español para monopolizar la información a favor de Biden cuéntanos que está haciendo Soros que prepara para que la momia continúe otros cuatro años más hay una decisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de otorgarle la buena pro para la compra de todas esas emisoras de radio que están ubicadas en puntos estratégicos donde hay mayores latinos mayor comunidad latina en para un grupo que está vinculado a Soros y que forma parte de exfuncionarios de la Casa Blanca durante la época de Barack Obama ¿qué es lo que está pasando con esto? he tenido oportunidad de conversar con varios colegas de Radio Mambí y de otros medios que se sienten amenazados porque si bien hasta el momento no ha habido un cambio de línea editorial al aprovecharse con esta decisión favorable al grupo inversionista de comprar las emisoras a pesar de que se ha señalado y fueron los mismos empleados lo que dijeron y demandaron a la comisión porque hay una especie de violación de la norma para el monopolio comunicacional el objetivo se ve claro en estos momentos en los Estados Unidos hay un monopolio comunicacional que evita el debate que no permite la libertad de expresión y eso lo tenemos muy claro hay muy pocos medios que tienen la línea conservadora y cada día pareciera ser menos a pesar de que hay iniciativas especialmente en el estado de la Florida y en Texas de crear nuevos medios que busquen expresar el otro lado que está oculto o que al expresarse pues inmediatamente son catalogados y nuevamente venimos con los adjetivos de negacionistas de fascistas de ultraderecha etcétera etcétera tenemos una descompensación de la comunicación lo bueno porque no todo es malo es que los latinos en los últimos procesos electorales han dejado una clara tendencia de que ellos no están de acuerdo con las agendas liberales es decir la gente se ha votado a favor de la familia de la religión de ellos creen en Dios y no creen que el estado sea el que decida en su vida creen en la libertad de empresas en la propiedad privada y en la capacidad de debatir y de discernir a la hora de hacerlo y esto por supuesto ha generado estas decisiones que la comisión federal de comunicaciones ha apoyado y es que se monopolice la línea pero por otro lado es importante destacar que hasta el momento estamos hablando hasta hoy no sabemos si en la próxima semana o las próximas semanas o meses vaya a cambiar pero hasta ahora en los Estados Unidos hay una libertad de inversión y de empresa y la comisión federal ha señalado que estos grupos inversionistas tienen todo el derecho de invertir y de comprar el asunto es que la consecuencia en este tipo de negocios monopólicos está en la confiscación de un lado de la verdad y de imponer un solo relato que es lo que ha ocurrido en muchos otros países y volvemos a los ejemplos de China de Rusia o de Irán o Venezuela etcétera donde la disidencia la capacidad de debatir está eliminada y eso no se quiere acá en la Florida hay buenas noticias porque han surgido a raíz de todos estos mecanismos de confiscación de la voz conservadora unos nuevos medios que están tratando de ampliar no sabemos si se van a consolidar porque para eso se requiere inversión y también una capacidad de no tener miedo por parte de los que están haciendo el trabajo y por supuesto que cuando tú ves que el gran hermano te está vigilando desde que te levantas hasta que te acuestas inclusive cuando duermes pues muchas personas tienen miedo y prefieren retirarse nosotros los invitamos a que no lo hagan y que sigan que sigan en la resistencia pero ya te quiero hacer una última pregunta que bueno leerte una noticia y que me la comentes dice Satanás existe y se llama Klaus Schwartz Dios está muerto y el FMI está adquiriendo poderes divinos dice la noticia ¿cómo es esto que el FMI se cree que está por encima de Dios y ya abiertamente dice que el número 2 del foro de Davos dice que Dios ha desaparecido? Bueno Dios ha desaparecido para él pero no para el resto de los que creen en Dios que han conseguido los principios valores y postulados de la cultura judio-cristiana aquí los intereses geopolíticos y el bolsillo de estos grupos poderosos que están por encima de cualquier para el foro de Davos para los grupos de millonarios por supuesto que el dinero está ocupando un lugar fundamental por encima de las creencias de Dios y de la divinidad pero para el resto no el FMI tiene fondos compra voluntades cambia conciencias y por qué no puede entrar en el corazón de muchos para poner dólares o euros en lugar de creencias pero yo creo que está en la capacidad del individuo de mantenerse leyendo sus principios no creo que el FMI no creemos que el FMI o el Partido Comunista Chino vaya a atacarlos a ustedes todos los que nos están viendo y que tienen muy clara su religión lo que sí está consciente es lo que viene estamos teniendo problemas con el sonido simplemente ya nos despedimos directamente de ti porque estaba ya entrando muy mal el sonido lanzándote pues un fuerte abrazo y que te cuides muchísimo igualmente para ti para el equipo y para toda la audiencia un fuerte abrazo no hemos podido continuar porque había ya problemas con el sonido se iba gritando pero es increíble es increíble que el foro de Davos pues ya hable tan abiertamente que tengan un plan preconcebido ese plan donde se van a reunir con 38 personas para lo que se tiene que hacer para el resto del mundo que van a ser el gobierno la sombra que gobierna todos los títeres de hecho hay ya datos claros de que Biden está recibiendo órdenes de estas 38 personas y que van a marcar lo que va a ser el futuro de Europa el futuro Europa y el futuro del mundo en su continuidad y permíteme ya que estamos te voy a leer la siguiente noticia dice Ucrania es solo una batalla de la guerra sistemática por el orden mundial y ya lo unimos todos Davos nuevo orden mundial la guerra de Ucrania como es posible de que estén llegando hasta el punto de estar llegando y como podríamos solucionar todo esto todo como podríamos acabar con ese poder de la sombra que no es votado por nadie pero es el que maneja el mundo la verdad es que creo que creo que difícilmente podamos acabar es muy complicado muy complicado es verdad fíjese usted que el señor Klaus Svatt que es el presidente del foro económico mundial asistió a la cumbre del G20 y todo el mundo decía pero bueno este tipo que hace aquí este representa a alguien a que país representa pues sí estaba dando una charla porque efectivamente tiene un poder relevante y probablemente él tampoco es el más importante de todos sino que hay otros detrás de él que son los que le han puesto justamente a él pero fíjese que el plan del foro económico mundial su plan lo explica perfectamente cada vez que puede su plan es el transhumanismo ese es el plan y eso es lo que condiciona todo lo que está sucediendo y tiene que haber un poder único un poder o sea es una estrategia de dominación mundial con un poder único porque como estamos viendo en este momento ahora ya todo es global no hay nada que no sea global todo es global la guerra de Ucrania afecta a todo el mundo si hay un problema de inflación es un problema un problema global en todo el mundo la pandemia es global cualquier otra pandemia que pueda surgir va a ser global porque efectivamente bueno esto es lo que hay cada vez hay un poder más global y hay una serie de instituciones globales que son las que ellos van a utilizar para implantar este poder de dominación mundial que esto parece que puede ser ciencia ficción pero que no es creo que es verdad es decir vamos a ir a una moneda única que será digital y que será globalizada o por lo menos es lo que pretende el Foro Económico Mundial y vamos a ir a una economía también mundial completamente en donde en efecto va a haber unos gobernantes pero que serán unos meros títeres como ya están siendo que al final están haciendo todo aquello que considera el poder que generalmente es el poder económico que es lo que tienen que hacer de manera que usted ve que cada vez que hay una crisis o un problema global el señor Macron el señor Trudeau el señor todos estos hacen y el señor Sánchez por supuesto hacen exactamente lo mismo que es lo que les dicen que tienen que hacer pues hablando del señor Sánchez y tenemos aquí a don José Antonio Vera quiero leerle la siguiente noticia dice cazado Moncloa tapa un documento que prueba que Sánchez miente a la Unión Europea sobre Putin dice en agosto la Unión Europea resolvió profundizar las sanciones contra Vladimir Putin y acordó restricciones a los pisados solicitados por Rusia Bruselas suspendió el pacto firmado con Moscú en el 2007 que facilitaba los permisos de entrada en la zona Schengen la decisión adoptada por los ministros de asuntos exteriores del bloque se consensuó para contentar a las dos posturas la de los países que buscaban prohibir totalmente la concesión de visados las tres repúblicas bálticas Finlandia y Polonia y quienes se oponían a esa opción por considerar ilegal España, Alemania, Francia o la propia Comisión Europea esto significa que se reducirá de manera significativa el número de nuevos visados emitidos por los estados miembros de la Unión Europea va a ser más difícil y el proceso va a ser más largo patecinó el alto representante para la política exterior de la Unión Europea José Borrell sin embargo tal y como revela la política online en España esta restricción nunca se ha puesto en marcha según la cifra de visados otorgados en lo que va de año los ciudadanos rusos viajan sin ningún obstáculo por la península el número de visados de corta duración concedidos a los ciudadanos rusos por el ministro de exteriores cartera que dirige José Álvarez después de que lo nombrara Pedro Sánchez desde la última remodelación de su ejecutivo se ha triplicado hasta los 108.862 respecto al mismo periodo del año anterior según datos oficiales obtenidos por Bloomberg tal y como explica la citada publicación el número total de permisos emitidos aún está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia pero la cifra no refleja ninguna merma tras la invasión de Rusia a Ucrania la prohibición a los pasajeros rusos por parte de los países de la Europa Este incluido Polonia y la República Checa podría estar impulsando este aumento de visados en Europa Occidental según la visión de un diplomático europeo citado por la agencia británica en la predica el gobierno mantiene su tono beligerante contra Putin pero por otro lado hace lo contrario señor Vera ¿qué opinas? es exactamente así porque yo conozco algún caso en concreto y efectivamente se puede tienen una movilidad total por la geografía nacional pueden entrar y salir sin mayor problema también le digo una cosa que es que en España viven muchísimos ciudadanos rusos y no necesariamente tienen que comulgar para nada con las ideas de Putin hay personas que vienen en España que no están a favor de Putin y que también me parece que es absolutamente injusto que se tome una decisión contra esas familias justamente pues porque alguien en la Unión Europea ha decidido que hay que ir contra todos los ciudadanos rusos me parece injusto y en España no se está haciendo nada en absoluto porque tienen una movilidad total por tanto aquí lo que hay es mucha hipocresía en esto y no le digo nada en el tema del gas y del petróleo una de las cosas que está pasando el tema del gas y del petróleo que está pasando es que todos los países occidentales están diciendo que no van a comprar gas a Rusia están comprando gas permanentemente a Rusia y eso lo hemos visto en las cuentas por ejemplo de España nosotros hemos comprado este año más gas a Rusia que nunca pero de una manera absolutamente en medio de la guerra hemos comprado más que nunca a Rusia ¿sabe usted cómo se hace? ¿sabe usted cómo se hace? eso lo tienen absolutamente estructurado y todo el mundo lo sabe compran los americanos compran los alemanes compran los franceses compramos los españoles y compra todo el mundo ¿dónde compran? pues se van en un sitio perfectamente ubicado y que es bastante conocido es en Emiratos Árabes en particular en Dubái allí llegan los cargueros los metaneros rusos con su gas hay unas compañías que lo compran ese gas ruso y que luego se lo venden a los países occidentales los países occidentales saben perfectamente que el gas que están comprando es ruso lo que pasa es que claro no se lo compran directamente a los rusos sino que se lo compran a los intermediarios y por supuesto Putin está recibiendo más dinero por el gas bueno pero se han salido acaban de salir las cifras de Putin de este año de Rusia de este año y son absolutamente espectaculares el dinero que ha ingresado porque ahí tiene dos circunstancias uno está vendiendo más gas que nunca por ejemplo España que España prácticamente le compraba gas a Rusia está vendiendo ha vendido más gas que nunca a un precio más caro porque como sabes que efectivamente hay un mercado negro en el que tú puedes poner un precio mucho más caro lo pones y luego hay otra cosa que Rusia sin embargo no está gastando ningún dinero en importaciones ¿por qué? pues porque como no pueden comprar nada al mundo occidental al final no compran nada entonces tienen una balanza este año la balanza de pagos de Rusia ha sido espectacular a favor de Putin es decir le estamos pagando todo esto que se dice de que no le estamos pagando la guerra pero con una hipocresía enorme porque decimos que no vamos a comprar gas ruso y tenemos los metaneros que están ahí amontonados llamando a las puertas porque están llenos de gas ruso que se ha comprado y por otra parte tenemos las regasificadoras españolas hasta arriba más llenas que nunca que por otra parte me parece bien porque el invierno es largo y es bueno que tengamos gas para que en España no haya ningún problema de abastecimiento que ya veremos para que la gente lo entienda estamos mandando armas estamos mandando dinero para que Ucrania y la OTAN combata a Rusia claro pero usted le pregunta y por otro lado le estamos comprando más materias primas a Putin que nunca claro o sea esto que pasa con el gas no solamente es con el gas es también con los fertilizantes porque también está prohibido comprar fertilizantes rusos pero los rusos son los que producen más fertilizantes del mundo y los están vendiendo de la misma manera lo mandan a la India en la India pues se llegan los occidentales y al final o quien sea y lo compra de una manera subsidiaria hay gente que compra directamente por ejemplo Turquía que es de la OTAN a los turcos les importa un pimiento compran directamente a los rusos pero en Europa y en España en concreto como estamos con la cosa esta de que no se puede comprar pero a la hora de la verdad sí que compramos pagamos más caro y sabemos que lo estamos comprando eso sí decimos no, no, nosotros no compramos a los rusos usted lo está comprando a una empresa intermediaria en Dubái que se lo ha comprado a los rusos y esa es la realidad lo que pasa es que no lo quieren reconocer pero lo sabemos perfectamente y cuando salen las cuentas del gas que se ha comprado a Rusia sale que efectivamente el gas que nosotros hemos comprado este año a Rusia es escandalosamente muy superior al que se ha comprado nunca pues ahí tenemos amigos como nos engañan los medios de comunicación como nos engaña el gobierno pero para eso está Don José Antonio Vera para aclararles a ustedes las cosas vamos a leerle la siguiente noticia si ustedes acuerdan de Cruzats ese presunto capo de la noche de Mallorca que tenía presuntamente comprados a policías y que controlaba discotecas etcétera pues miren lo que dice esta noticia dice insólito final del juicio sobre Cruzats la abogada Teresa Bueyes dice lo siguiente la resolución es una mala noticia para la justicia tenemos al otro lado de Sky a doña Teresa Bueyes buenas noches doña Teresa ¿cómo está usted? buenas noches Jesús pues imagínate cómo puedo estar pues como absolutamente sorprendida y abatida por esta por esta circunstancia póngale un poco en contexto a usted al público que es el caso Cruzats bueno el caso Cruzats como bien has dicho antes es el empresario de la noche mallorquina bueno pues que se le imputaron 15 delitos pues a él y a sus acólitos y a muchos miembros de la policía local de Palma bueno pues entre hechos cohechos para que no le sancionara sancionaran a locales de la competencia extorsiones amenazas a la competencia en el caso de mis clientes pues para quedarse con sus locales llegaron a denunciar pues más de una decena de veces pues poner desde carne podrida en la puerta de sus locales retretes vallas con mesas y con y con sillas matones entre comillas en la puerta de la plaza donde tienen los locales mis clientes para que no pasara la gente empujones a sus tiqueteros amenazas serias bueno de todo esto quedó prueba documental a través de vídeos y a través de escuchas telefónicas decretadas en primera en el juzgado de instrucción número 12 que instruyó toda la causa y donde se podían comprobar pues estas amenazas y cuál era el plan de ellos de intentar quedarse con los locales de mis clientes a bueno pues prácticamente regalados hundirles para que no tuvieran clientela y verles forzarles a venderlo que ocurre pues que lamentablemente empezó el juicio y nos dimos cuenta que la acusación del fiscal a 10 días de empezar el juicio se había reducido de los 8 años y medio de cárcel que inicialmente solicitaban a 18 meses de cárcel que habían vaciado de contenido las acusaciones que a nosotros no nos tuvieron pero doña Teresa es un cambio muy radical teniendo esos indicios tan importantes encima de la mesa y esas pruebas que el fiscal pues más o menos actúe como un abogado defensor con esa decisión ¿no? No, es que han hecho desaparecer todo es decir todas las denuncias de mis representados al final desaparecen quedan en un limbo jurídico cuando yo voy a decir qué ha pasado aquí porque no me dejan ni siquiera yo me personé en junio anteriormente me precedió un abogado al que no notificaron procesalmente las actuaciones más importantes y cuando yo me doy cuenta que faltan los hechos más capitales respecto a mis clientes me informo y me dicen estos fiscales de ahora que la culpa la tienen los instructores anteriores entonces me doy cuenta de que al final el juicio respecto a mis clientes se relega al tema de una valla la instalación de una valla entre los dos solares los de Cursac y el segundo solar de Cursac y un solar de mis clientes que al final pues aparece una sentencia que indiciariamente le da la razón a Cursac por lo cual esto deja de ser al final un asunto penal para convertirse en un asunto civil y ¿qué me encuentro? bueno pues que en esta causa también se juzgaba pues algo que no tenía nada que ver con mis clientes que era la corrupción de la policía local de Palma por lo que os he contado anteriormente y que bueno pues todos los testigos de la acusación se van rebajando por parte de la fiscalía hasta que finalmente el fiscal retira las acusaciones monta un show lacrimógeno llorando pidiendo perdón a los acusados cuando todo el juicio al final lo que ha sido es una farsa pues para que los testigos de la acusación fueran ¿y cómo se llama ese fiscal Teresa? se llama Erranz y al lado bueno él trabaja a la par que con el fiscal Carrao entonces bueno pues como te digo todo este juicio ha sido una farsa a mi modo de ver pues para tener la prueba ya preconstituida y así casi todas las preguntas a los testigos iban encaminadas a que respondieran y forzar un testimonio de si efectivamente estaban coaccionados en sus primeras declaraciones por parte del fiscal y por parte del juez instructor los testigos cambian de la noche a la mañana sus testimonios para decir que estaban forzados y coaccionados es decir olvidando que en primera instancia es decir en instrucción nunca bueno pues quien tú sabes o saben los espectadores quien toma las declaraciones es un funcionario de un juzgado con un secretario judicial ahí no hubo ninguna queja de por parte de ninguno de los testigos de si se los había forzado o intimidado por parte del juez y del fiscal y el nuevo plan que se reformula como estrategia para ir en contra del fiscal y contra el juez y contra el juez se sustenta en un informe que hacen los dos policías nacionales que se llaman los Juanes afines a Cursac y en el cual dicen que bueno que hay una organización criminal conformada por el juez y el fiscal instructores altos mandos de la unidad de blanqueo de capitales de la policía nacional y una serie de testigos protegidos encaminada a acabar con Cursac y todos los acusados o sea imagínense todos o sea que situación puede ser esta en la que vivimos que por parte de la fiscalía de anticorrupción y por parte de una serie de policías se atribuye a un juez y a un fiscal de toda la vida con una experiencia de más de 30 años con un expediente completamente limpio igual que la policía de blanqueo el padrino se queda corto ¿no Teresa? no, no que están imputados en el TSJ de Mallorca y les pretenden imputar por coacciones por amenazas por detenciones ilegales cuando entraron en la cárcel quien apoyó la entrada en la cárcel fue el fiscal Carrao no el fiscal instructor al que ahora echan las culpas sino el señor que estaba el de las lágrimas sí los lacrimógenos vamos a llamarles estamos las plañideras y luego están el fiscal instructor en su día que también su coordinador era Carrao no lo olvidemos y fue Carrao el que apoyó el que apoyó el ingreso a prisión para entre comillas estos capos que luego fue confirmada por la audiencia provincial que a la sazón es la misma sala que ha juzgado este juicio es decir ayer lo que se produjo fue para mí el apocalipsis de la justicia o sea una especie de avistamiento ovni que jamás en la vida un abogado quisiera poder ver que es como un fiscal se arrodilla ante unos acusados ni más ni menos a los cuales solicitaban por 15 delitos una condena de 8 años y medio que luego se modificó antes del juicio a 18 meses para después acabar siendo retirada por decir que son inocentes que no han cometido ningún delito y que todo esto es producto de la imaginación de mi cliente testigos protegidos dicen que nunca debieron de estar protegidos bueno mira yo lamentablemente he tenido que ser abogado de uno de los testigos protegidos que le quemaron la cara le rompieron las costillas a otras le echaron ácido bueno pues según el fiscal todo esto no ha existido como tampoco han existido pues las barreras dentro de la plaza para impedir el acceso a los locales la carne putrefacta como tampoco existen las denuncias que ha puesto mi representado y que han desaparecido por arte de magia de la causa eso Teresa sucede cuando alguien pone o puede o supuestamente puede poner mucho dinero encima de la mesa pues yo te voy a decir algo y permíteme que te tutees Jesús me gusta que hables a las cosas las cosas como yo muy claras yo quiero achacar todo esto que efectivamente no me cabe ninguna duda que ha habido mucho miedo porque estos testigos pues hacen su vida tienen sus familias en Mallorca y ahí se quedan pero lo de la fiscalía francamente es que no tiene no tiene nombre o sea de verdad que la fiscalía hace bueno a Cursac y al resto de los acusados yo a nivel personal no he tenido ningún problema con el señor Cursac pero sí con el fiscal Tomás Herrán cuando en una de las ocasiones le dije por qué me mira a mí usted así y por qué no me ha retirado el saludo y me dijo quien amenaza a cualquier miembro de la fiscalía con una querella como usted se convierte en un asunto personal para mí de enemistad y por eso le retiro la palabra entonces llevándolo al plano práctico y al plano que hemos visto en juicio él ha llevado al plano personal su enemistad con el juez Penalba y el fiscal Subirán hasta el punto de que todo este juicio en lugar de de verdad de ir encaminado pues al objeto del procedimiento ha ido el lugar a interrogar a los testigos sobre los hechos ha ido totalmente encaminado para saber si efectivamente y presionar a estos testigos que ya por supuesto iban con la lección aprendida para que el juez para decir que el juez y el fiscal los intimidaba y les obligaba a decir lo que no querían pero en qué cabeza cabe que esto vaya a pasar en cualquier país normal qué fiscal y qué policía y qué juez ganan con esto para crear una organización criminal en contra de estos de estos señores y es que gente ya te digo ejemplar que es que a mí me parece que esto es vergonzoso me va a costar muchísimo tiempo asimilarlo porque esto ya es el primer peldaño que yo veo del fin de verdad de la institución de la administración de justicia porque encima están apoyados por Luzón que es el fiscal jefe anticorrupción pues Teresa seguiremos informando de esto porque imagino que esto se podrá recurrir que seguiréis con este proceso bueno yo estamos preparando la la querella no sé todavía cuándo la vamos a presentar pero una querella de verdad por ciertos miembros del ministerio fiscal por su obligación de perseguir delitos que es su obligación perseguir delitos de oficio públicos y que no lo han perseguido y que los han hecho desaparecer absolutamente de una causa mi representado ha perdido 3 millones de euros 3 millones de euros ahora ¿sabéis lo que va a ocurrir? os lo cuento el señor Cursac va a pedir responsabilidad al Estado por lo que le ha pasado y le van a tener que indemnizar pues así está la justicia española como decía aquel alcalde de Jerez es un auténtico cachondeo Teresa seguiremos informando sobre este tema recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho muchas gracias un abrazo un placer gracias y amigos se nos acabó ya el tiempo y nos tenemos que despedir don José Antonio Vera buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros por favor muy buenas noches y muchas gracias y a todos ustedes pues bueno hemos cumplido 23 años el grupo de comunicación en el distrito por lo tanto pues darle las gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante estos 23 años esperamos cumplir otros 23 les deseamos que sean ustedes buenos y que disfruten de este gran acueducto de estas vacaciones que tengan cuidado la carretera sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios los bendiga